El cuaderno Cris, de Josep Pla. Mi primera lectura del cuaderno Cris, de Josep Pla, me causó una gran impresión. Allá en Madrid no fui yo el único a quien ese libro, rigurosamente excepcional, llamó la atención. Sin ir más lejos, Paulino Garagorri, un hombre de sensibilidad muy aguda, de juicio muy seguro y de calidad intelectual exigente, que llevaba la secretaría de la revista de Occidente, me sugirió la conveniencia de hacer para esa revista una antología de los textos del libro que él había leído con entusiasmo. Mis ahogos de trabajo me impidieron entonces tomar a mi cargo esa faena que requería una considerable atención. Pero, de todos modos, el ego del cuaderno Cris fue de onda muy amplia. Por eso cuando mi amigo, Josep Berges, me consultó sobre la conveniencia de dar de el cuaderno Cris una versión castellana, le animé. Y hasta insolente atrevimiento me ofrecía traducirlo. O mejor dicho, a ser su traductor asociado, pues pensaba ya que mi mujer, que se conoce la obra de Pla página por página y tiene, como yo, al escritor de Palafroyel, en un altar donde la simpatía hace de incienso, me ayudaría en el trabajo. Así fue, y su ayuda ha sido, en términos literales, fundamental. Gracias a ella he podido traerme conmigo este verano los 909 folios que ocupa la traducción minuciosamente literal del texto. Estos 909 folios han costado lo suyo, pues la dificultad de traducir a Pla es proporcionalmente inversa a la aparente facilidad de su escritura. Mi casa de Madrid tiene un pasillo muy largo, y durante cinco meses mi mujer y yo lo hemos recorrido no sé cuántas veces al día, papeles en mano, para consultarnos dificultades de esas que los diccionarios añaden más que solucionan. Ella tecleaba en el salón a un extremo, yo papeleaba en mi despacho al otro, me llamaba o venía, y así Pla ha echado una mano a nuestro sedentarismo laborioso, obligándonos a un ejercicio muy saludable para el aparato circulatorio. En fin, resueltas todas las dificultades de interpretación o equivalencia, vivo seis u ocho horas diarias inmerso en el Palafruyel y en sus playas, en la Gerona y en la Barcelona que Pla observó y dejó retratadas entre 1918 y 1919. Ahora reescribo sobre un texto que me parece haber estudiado a fondo, esforzándome por no mezclar lo suyo con lo mío. Para esto tengo al lado un blog en el que anoto en dos palabras las sugestiones irresistibles que el texto me propone. Y observando la fidelidad con escrúpulo, aunque sin soñar siquiera en lograr una equivalencia tonal perfecta, pues las lenguas tienen su estructura, y lo que se piensa en una hay que volver a pensarlo en otra. Diré de paso que el trabajo me resulta tanto más fácil cuanto más depura, aprieta o afina a su página el maestro de Palafruyel, y que las dificultades crecen cuando su estilo se hace más negligente, conversado y alargado, o integra más modismos de carácter local. Hay veces que el desdén de Pla por evitar las repeticiones y las consonancias me trae de cabeza. Esos descuidos, que en catalán, idioma de fonética más empastada, resultan casi imperceptibles, en castellano suenan como cañonazos. En cambio es una delicia y un estupendo aprendizaje encontrarse con la adjetivación de Pla, muchas veces seriada y gradualmente acumulativa para perseguir el matiz, y con bastante frecuencia insólita, renovadora, tácitamente metafórica, que aplica a una especie de adjetivos que corresponden a otra, jugando también a barajar las notas de los sentidos y las notas de la valoración moral o estética. No voy a contar lo que me está dando de sí esta conversación íntima con Pla. Es fecundante. A veces es polémica. Otras me sorprenden coincidencias de biografía, de percepción o de sensibilidad que me causan un placer especial y me ayudan a ir haciendo, casi en un plano inconsciente, un trabajo introspectivo de vocación y autocomprensión paralela, que me ayuda en forma considerable a resucitar lo mío. De otra parte, mi Pla, el personaje que es ante nosotros, sin remedio, toda persona, se me va enriqueciendo hora a hora, tanto como se me ponen en claro sus métodos expresivos en los logros, que son los más, y en las vacilaciones, de las que siempre es consciente. El escritor y el personaje son riquísimos. Un ser humano haciendo algo, y más haciéndolo con la materia de su propia vida, es, lo he pensado siempre, el espectáculo más apasionante del mundo. Me parece que no hubiera podido hacer bien este trabajo sin traérmelo a la tierra del autor, aunque el maresme no sea con toda concreción la suya, y sin haber veraneado durante once años seguidos en una de las calas de Palafruyel. La impregnación lumínica, meteorológica, topográfica, táctil y olfativa, ayuda enormemente a comprender y la tipología aún más. La traducción de Pla que hubiera escrito en el Guadarrama o en las plazas andaluzas sería otra, y peor que lo que voy afinando aquí, en el maresme, donde he pasado tantos años y cuyo clima tengo ya tan sedimentado en la memoria de la imaginación. De todos modos, como el maresme no es el Lampurdán pequeño, el día de la Virgen de Agosto me fui a Palafruyel. Estaba invitado a Ayafrán, a casa de unos amigos, en cuya familia hay tres marías. Volví a ver aquel mar, el más denso de la costa ibérica, y procuré no mirar los edificios nuevos de las playas, que me expulsaron hace años del paraíso. Por la tarde fui al más Pla de Yufriu, donde el escritor estaba solitario en la inmensa sala de la Masía. Rural sí, pero con mucho aleteo romántico. Encontré a Pla más delgado y demacrado de rostro. Su tártaro parece haber perdido altura de pómulos. Su lunar es un poco menos, Riaje. Su mirada es más dulce o melancólica, más, diría él, es bravat. Pero su fibra me pareció intacta, su vitalidad considerable y su agudeza y rapidez de mente la misma de siempre, aunque un poco menos proclive a la travesura sarcástica. Respecto a la traducción, no dijo que no le interese, y hasta me resolvió con gran solicitud alguna duda. Pero sobre el resultado es un poco escéptico. Yo le aseguro, porque lo creo, que el cuaderno gris se leerá en todo el área del castellano con sorpresa, y que si no va a descubrirle, porque está más que descubierto, va a dar su talla en el panorama de las letras peninsulares, una de las más altas. En el cuaderno gris el lector hallará, en cualquiera de sus páginas, un chispazo de genio, una insólita fórmula expresiva, una observación certera del detalle real, un rasguño de humor inolvidable. Pero sobre todo queda el resto. Plá ha organizado el plan de su obra completa, el cuaderno gris es el primer volumen, como le ha parecido. En rigor y con muy pocas excepciones, como las narraciones y las biografías largas, su obra es un gigantesco y variadísimo diario. Porque Plá ha escrito más por páginas, aunque no resulte un fragmentista a la italiana, esto es un puro, que por libros. En esas páginas hay de todo, innumerables notas de viaje, juicios políticos, consideraciones intelectuales, crítica literaria, etc. Pero lo que más abunda y rebrilla son sus paisajes, sus retratos y sus instantáneas en que el instante queda detenido y aprisionado en la misma condición de su fugatidad. Estoy seguro de escandalizar a cualquiera, pero no a él, ni claro es a los que de verdad entienden, si digo que Plá es un gran poeta antirretórico, esencialista a fuerza de temporal. Nada de esto tiene que ver con su ideología, sino con su sensibilidad, una de las más exquisitas para los momentos naturales y más en particular para los paisajes temporalizados. De la fascinación que me produjo el cuaderno gris ya he hablado. Siempre he deseado antologizarlo, traducirlo y ofrecerlo en una edición castellana, convencido de que sería una revelación, porque aquí aún es posible revelar al mayor de los escritores cincuenta años después. La desatención por la literatura catalana en su lengua es grave en Madrid, aunque no tanto como fue, y donde primero se nota es en las librerías. A esta ignorancia estúpida la llaman algunos patriotismo, lo que daría la razón a mis amigos catalanes más ofendidos y extrañados. Con su punta corrosiva y todo, con su escéptica visión de las cosas importantes, y en parte por ellas, qué provechosa sería la influencia de Pla-Tierra adentro. La influencia del buen sentido, del interés crítico por lo consuetudinario, de la moderación y de la ironía. En la ventilación y reforma del viejo castillo barroco castellano hicieron algo los del 98, cuando jóvenes, y más sus inmediatos sucesores. Pero siempre he creído que el buen aire de los escritorios y las casas bailales catalanas podría hacer mucho más. Si la modernización inevitable y justa no se hace sobre bases de humildad, apego a la vida y pragmatismo inteligente, lo mismo puede salir de ella la más banal de las disipaciones que el más voraz de los leviatanes. Si es que lo uno no da la mano a lo otro. Entre bromas y veras, el Ereu Pla, el liberal Pla, es un San Jorge contra esos dos dragones. Este humanot inerme, entre jovial y melancólico, un poco cínico y más grave de lo que parece, es algo muy considerable, como él diría si no se tratase de sí mismo. Dionisio Ridruejo. Aleya, 1973. Nota del editor La muerte sorprendió a nuestro gran amigo Dionisio Ridruejo en el momento en que estaba terminando la corrección de las últimas pruebas de El Quader Cris, libro que él había traducido con especial amor y en cuyo lanzamiento ponía tanta ilusión. Es preciso, decía, que en España se den cuenta que con Pla tenemos el mayor escritor español de este siglo. Cuando salga el libro, venid con Pla a Madrid y le organizaremos el homenaje que se merece. La vida, tan cruel, no ha querido que Dionisio hubiera realizado este deseo. Ni tan solo pudo escribir el prólogo de presentación del Quader Cris al lector castellano. Lo que antecede está textualmente entresacado de dos artículos que Dionisio Ridruejo escribió hace un par de años en destino sobre Josep Pla, refiriéndose uno de ellos a la traducción en curso del libro y a la impresión que le producía la obra completa de Pla, iniciada con El Quader Cris. Los editores han querido perpetuar así para siempre los nombres de Josep Pla y Dionisio Ridruejo tan íntimamente unidos a nosotros, con estas bellas y profundas palabras que el gran poeta y amigo escribía sobre su admirado escritor catalán. Editorial Destino, Barcelona, septiembre 1975 Marzo de 1918 8 de marzo Como hay tanta gripe han tenido que clausurar la universidad. Desde entonces mi hermano y yo vivimos en casa, en Palafruyel, con la familia. Somos dos estudiantes ociosos. A mi hermano, que es un gran aficionado a jugar al fútbol, a pesar de haberse roto ya un brazo y una pierna, lo veo solamente a las horas de comer. Él hace su vida. Yo voy tirando. No añoro Barcelona y menos aún la universidad. La vida de pueblo, con los amigos que tengo aquí, me gusta. A la hora de los postres en el almuerzo, aparecen en la mesa una gran fuente de crema catalana y un bizcocho delicioso, esponjoso, dorado, con un espolvoreo de azúcar ingrávido. Mi madre me dice, «¿No recuerdas que hoy cumples 21 años?» Y, en efecto, sería absurdo discutirlo. Hoy cumplo 21 años. Hecho una ojeada circular. Mi padre come en silencio, en un estado de perfecta normalidad. Mi madre no parece estar tan nerviosa como suele estar habitualmente. Puesto que en este país sólo se celebran los santos, la presencia del bizcocho y de las natillas me hace desconfiar. Me pregunto si han sido elaborados para celebrar realmente mi aniversario o para recordarme que el balance de mis primeros años es absolutamente negativo, francamente pobre. ¿Esta alusión, pienso, es tan natural? Tener hijos en forma de incógnita, de nebulosa, tiene que ser muy desagradable. Mi frivolidad, sin embargo, es tan grande que ni el problema de conciencia planteado por las golosinas es bastante para evitar que encuentre el bizcocho sabrosísimo y la crema literalmente exquisita. Cuando me sirvo más, la frialdad aumenta de una manera visible. 21 años. La familia. Cosa curiosa y complicada. A media tarde se pone a llover. Una lluvia fina, densa, menuda, pausada. No corre ni pizca de aire. El cielo es gris y bajo. Oigo caer la lluvia sobre la tierra y los árboles del jardín. Produce un rumor sordo y lejano, como el del mar en invierno. Lluvia de marzo. Fría. Glacial. Fría. A medida que va cayendo la tarde el cielo, de gris, se vuelve de un blanco de gasa, lívido, irreal. Sobre el pueblo, pesando sobre los tejados, hay un silencio espeso, un silencio que se palpa. El rumor del agua que cae lo alarga en una música vaga. Sobre este sonsonete veo flotar mi obsesión del día, veintiún años. Ver caer la lluvia al final me adormece. No sé qué hacer. Tendría es evidente que estudiar, repasar los libros de texto, para sacarme de encima esta pesada carrera de abogado. No hay manera, si a menudo no puedo resistir la tentación de leer los papeles que encuentro por las calles, ante esta clase de libros la curiosidad se me cierra a cal y canto. Decido empezar este dietario. Escribiré, lo justo para pasar el rato, a la buena de Dios, lo que se me vaya ocurriendo. Mi madre es una señora muy limpia, dominada por la obsesión de mantener la casa en un orden helado. Le gusta romper papeles, quemar viejos cachivaches, vender al trapero todo lo que para ella no tiene utilidad práctica o decorativa inmediata. ¿Será un milagro así que estos papeles se salven de sus admirables virtudes caseras? Si esto llega, sin embargo, no creo que hiciera con ello ningún mal. 9 de marzo Parece que es obligado en esta clase de escritos hacerlos preceder de unas notas biográficas. A mí, personalmente, me entretiene muchísimo leer memorias, reminiscencias, recuerdos, por muy humildes y vulgares que sean. Si estas notas se salvan de la quema, quizás algún día les echará un vistazo a algún pariente mío lejano o alguna persona curiosa y desocupada. He nacido en Palafruyel, Petit Empurdá, el 8 de marzo de 1897. La totalidad de mi sangre es empurdanesa. Mi paisaje básico queda comprendido entre Puig, Sonric, Tebegur a Levante, las montañas de Fitor a Poniente, las islas Formigas a Mediodía y el Moncrí a Tramontana. Siempre me ha parecido que este país es muy viejo y que sobre él ha pasado toda clase de gente, gente errante y diversa. Mi padre se llama Antoni Pla y Vilá. Pla es el nombre del más Pla de Yufrío, lugarejo insignificante del término de Palafruyel con parroquia propia. Es un pueblecito silencioso de tierras de secano, pobre, con una gente resignada, cerrada, de pocas ilusiones. Vilá es el nombre de una familia de Monrás, municipio situado sobre la carretera de Palafruyel a Palamós. Un pueblecito de gente chillona y republicana, donde se produjeron encarnizadas luchas políticas y personales. Por el lado paterno todos mis antepasados fueron payeses. El archivo parroquial de Yufrío se inicia inmediatamente después del concilio de Trento. Mosén Birba, sacerdote de mucha ilustración, más aficionado a leer papeles viejos que acabar las tomateras, que fue rector de la parroquia, me dijo una vez que, desde el comienzo del archivo, hay constancia de la presencia de mi familia en el más Pla. Mis antepasados fueron payeses muy pobres, que vivieron sobre todo del cultivo de la viña. Entre los años 60 y 70 del siglo pasado, la familia Vilá, de Monrás, se trasladó a Barcelona. Un tío abuelo, el doctor Vilá, hermano de Marieta Vilana, mi abuela paterna, María Vilá Coulomb, se estableció allí como médico, exactamente en la Barceloneta. Políticamente, el doctor Vilá fue un exaltado y profesó un cientifismo de matiz materialista y ateo. Reminiscencia típica del espíritu del 48, fue un hombre febril, agitado, buenísimo, con una cabellera romántica y en el que contrastaban una gran palidez de cara con la ampulosa corbata de plastrón de seda negra que llevaba. Para casarse con mi abuelo, Josep Pla Fábregas, Marieta Vilá vino de Barcelona, en la época de la Segunda Guerra Carlista. Dada la inseguridad de los caminos, hizo el viaje por mar. Desembarcó en Palamós y, con la tartana de línea, emprendió el viaje hacia casa. Era otoño. Salían al atardecer. Antes de llegar al puente de Envitya, los caballos se espantaron y empezaron a recular. Había un hombre muerto en medio de la carretera. En un pinar oscuro, que quedaba cerca del camino, se veía un fuego de leña verde que despedía un humo espeso y blanco. La caballería del general Sabán estaba acampada bajo los pinos. La que después fue mi abuela llegó a casa asustada, con la expresión descompuesta, temblando. Cuando le hubieron aflojado un poco el corsé, una vez recostada en el sofá, le hicieron recobrarse matando una gallina, a fuerza de tazas de caldo. El recuerdo de este susto lo ha conservado la abuela Marieta toda la vida. Y todavía no hace mucho, la oí decir a un payés que se le quejaba de la inseguridad de los tiempos. Claro, la cuestión es que, gobierne uno u otro, no se tenga que matar una gallina a cada tres o cuatro días para reanimar a la gente que no hace ningún daño. Mi madre se llama María Casadeval y Jack. Su padre, Pera Casadeval, fue herrero y tuvo fragua abierta en la villa de Palafruyel. El hijo de su primer matrimonio, Esteba Casadeval y Pareras, inmigró a Cuba e hizo una fortuna considerable para la época con el tabaco. Una parte de esta fortuna, la tercera parte, fue heredada por su media hermana, o sea, por mi madre. El abuelo Pera fue de joven esparterista y liberal. Cuando su hijo volvió de Cuba, inició una evolución hacia las formas más obvias de la moderación. A medida que se fue marchitando, se suscribió al brusi y tuvo una vejez, ya apagada la fragua, tranquila y plácida. Los Jack vienen de la cabarra, de las montañas de Fitor. Y mi bisabuelo de esta rama fue colono de la Caborca, un más remoto y solitario, entre cielo y bosque. Es una familia fuerte y su gente ha cumplido muchos años. La generación de mi abuela se compuso de siete chiquillos, un niño y seis niñas. El hijo fue desertor, pasó a Francia, a Reims, se casó allí y tuvo un hijo, Gastón, que se hizo matar en Verdun luchando por Francia. El padre desertor de España y el hijo muerto por Francia. El hecho parece un misterio, pero quizá no lo sea tanto. De las chicas, dos se casaron en Saabardisa, o sea, en Calonja, dos en Palamós y dos en Palafruyel. Algunas de estas familias emigraron más tarde a Francia. Actualmente, dos primos hermanos de mi madre son anarquistas de acción, considerados muy peligrosos por la policía. Se pasan la vida entrando y saliendo de la cárcel, saltando de un escondrijo a otro. Tan pronto están aquí como al otro lado de la albera. El hecho no es excepcional en las familias del país. Las ramas ricas, o tan solo acomodadas, suelen ser católicas y convencionales. Las pobres, anarquistas y desgarradas. A más riqueza de un lado suele corresponder más inconformismo en la otra rama. De los abuelos sólo he conocido a Marietta. El abuelo Josep Pla murió joven, herido por un rayo mientras contemplaba, desde una ventana del más, una tempestad. El abuelo opera Casa de Val y ya estaba muerto cuando yo vine al mundo. La abuela materna, Gracia, Jack y Serra, según un daquerrotipo que se conserva en casa, fue una persona de mucha suavidad, con una raya sobre la frente perfecta y un punto de dulzura melancólica en las facciones francas y bien dibujadas. Tengo la impresión que en la familia hubo durante muchos años una viva admiración por el señor Esteba Casa de Val, a causa de la fortuna que trajo de Cuba. Una vez vuelto al país, se casó con una señora distinguida y beata, doña Beatriu Girbal. No tuvieron hijos. Esta señora Beatriu y una hermana soltera, la señora Akarma, habían vivido de jóvenes en Champagne, en Epernay, donde su padre tenía un negocio de tapones de vino de Champagne. En Epernay vivieron muy de cerca las incidencias de la guerra franco-prusiana y la invasión alemana, y un día vieron cómo atravesaba el pueblo, montado sobre un caballo blanco, el príncipe de Bismarck. Por influencia de doña Beatriu, el señor Casa de Val se acercó poco a poco a la iglesia. Un año el padre Goberna, célebre jesuita de Barcelona, predicó en Falafruyel una misión muy dramática. Se produjeron conversiones contundentes y espectaculares. El señor Casa de Val fue tocado por el impacto. Se volvió un católico encarnizado, activo, completo. La misión no estaba aún rematada y ya había ido él a la notaría y dictado un testamento dejando 80.000 duros de oro, las dos terceras partes de su fortuna líquida, a la curia de Girona. Como las maneras del converso fueron típicamente las del neófito, alguien insinuó que en Cuba había sido liberal y quizá a francmasón. No lo he podido aclarar nunca. Lo que es un hecho es que la religión dio al señor Casa de Val un gran carácter. Era la época de Pío Nono. Los republicanos del país le llamaban el nuncio de su santidad. Se convirtió en un señor enormemente serio, con una severidad densa y compacta, y una ponderación granítica. Llevaba levita, sombrero de copa, zapatos de charol, y un bastón negro, bruñido, con un pomo de marfil como una bolita de billar. Escribía con una caligrafía admirable. Era alto, seco, un poco encorvado. Mis padres se casaron jóvenes, a los veinte años, con una salud perfecta. Así tuve fama, pocos momentos después de haber nacido, de criatura bien constituida. Ahora a las criaturas las pesa muy a menudo, y en las farmacias hay, desde hace poco tiempo, balanzas con cuna para pesarlas. En mi tiempo esto todavía no se estilaba. Si se hubiese hecho, yo hubiera resultado un peso fuerte de la infancia. Mi madre solía contarme que cuando ella o la niñera me sacaban con el cochecito a pasear, las parejas de enamorados que encontrábamos se embobaban ante mis mejillas. Las señoritas me hacían fiestas y me decían cosas extrañísimas, con el extrañísimo tono de voz que se usa para hablar con los críos. Después miraban al joven que tenían al lado con una media sonrisa como queriendo decir «¿Veremos si sale como este el que me harás?». El joven debía bajar la vista púdicamente, con un aire de modestia y de exquisita urbanidad. Quizá pensaba «¿Haremos lo que podamos?». Me hace gracia pensar que no tuve que hacer más que nacer y salir de paseo por las calles para provocar ideas elevadas y movimientos de calidad de los habitantes de mi villa natal. De mayor no he llegado nunca a producir unos resultados tan convenientes y admirables. Nací en todo caso en el Carré Nou, o del Progrés, que es una calle muy triste, larga, derecha como una vela, que va desde la calle de la Caritat a la vía del tren de Palamós. La casa era un balumbo bastante alto y la fachada miraba a Tramontana. Eso hacía que las habitaciones abiertas a la calle fuesen, en invierno, muy frías, glaciales. En cambio, las habitaciones de mediodía eran muy soleadas. Daban a un huertecito resguardado. Más allá del huerto, desde un murete bajo, se veía una huerta muy grande, la huerta de Yohanama, admirablemente cultivada. Es muy posible que el afecto que he sentido siempre por las cosas ordenadas y limpias, aunque personalmente he sido un desordenado, me venga del gozo mental que me daba, de pequeño, la contemplación de aquel paisaje de bancales tan bien dibujados, tan bien regados, tan perfectamente bien contorneados. De la época de mi infancia no recuerdo absolutamente nada. He oído decir que, aparte de las habituales enfermedades infantiles, escarlatina, sarampión, etc., no estuve nunca enfermo. Siendo una criatura de pañales, debí de vivir en el seno de una adultura extasiada. Mi vida de familia fue, casi con toda seguridad, irreprochable. Algunas personas me han dicho que si hubiesen podido habrían escogido ellos mismos a sus padres. Tengo que confesar que de haber podido escoger, me hubiera dirigido a las mismas personas que me pusieron en el mundo y me criaron. Se pide a los padres una serie de cosas, de virtudes, de artimañas, que generalmente no pueden dar. Dinero, posición social, astucia, descaro. La única cosa que habría que pedir a los padres es fuerza física y salud corporal. El resto está dominado por el azar, por imponderables. En todo caso, sospecho que la época de los pañales es la más feliz de la existencia terrenal. ¡Qué tiempo de maravilla! Esos sueños tan largos, esos almohadones tan blandos, esas deliciosas mañanas y esos líquidos suculentos y delicados. No se deberían sorber de pasada. Vivir en un mundo en que esencialmente sólo se tiene hambre y ver que todo el mundo se esfuerza por saciarosla, tiene que ser un deslumbramiento continuo, una fascinación beatífica. ¿Os lo imagináis? Es muy cierto lo que digo, que el abrigo de la infancia crea, con los años, por contraste, la sensación de intemperie y de inseguridad. La vida se convierte en una nostalgia de la dulzura perdida, de la felicidad robada. Pero de aquella época de placeres tranquilos y de bienestar vegetal, me ha sido siempre imposible retener cualquier recuerdo preciso y concreto. Eso debe de aumentar probablemente el encanto de la época de lactancia como paraíso perdido, como paraíso terrenal. Al lado de casa vivía la señorita Enriqueta Ramón, una solterona pequeña y regordeta, metida en un corsé complicado, colorada de rostro a pesar de la distinción de sus sentimientos, rematada por un peinado muy alto. El huerto de la señorita Enriqueta, que no era un huerto sino un jardincillo, pues no entraba en sus proyectos a hacer ninguna concesión a la ordinaria vulgaridad, se comunicaba con el nuestro por el brocal del pozo, que era común a las dos casas. Mi madre solía llevarme al brocal del pozo y la señorita Enriqueta, según me han contado, me hacía fiestas desde el otro lado. A menudo las manifestaciones de su afecto eran tan espectaculares que mi madre no tenía más remedio que entregarme, como un paquete delicado, sobre el abismo del pozo a sus brazos. Las expansiones sentimentales, siempre desordenadas, habiendo un pozo entre medias, no suelen ser sensatas. Hubiésemos podido caernos todos al pozo, la señorita, mi madre y yo mismo. En realidad yo era el que más peligraba, por razones de franca obviedad. No es que de todo aquello tuviese conciencia en el momento en que pasaba. He llegado a suponer que realizaban aquellos desplazamientos para habituarme a las emociones y peligros de la vida, que son tan considerables. Pero ahora, ya adulto, cuando pienso en todo aquello, se me pone carne de gallina y me confirmo la idea de la inconmensurable insensatez humana. No sabría describir en qué forma se produjo, en mi caso concreto, el despertar de la conciencia. La oscuridad es completa. La amnesia, total. La primera reminiscencia precisa es visual. Veo de un golpe a mi padre leyendo el periódico en la mesa, el cuerpo sobre el mantel blanco, toda la cara manchada por la luz del quinqué de petróleo, filtrada a través de una pantalla de tela verde. Ver la piel de mi padre chorreando verde me produjo una sorpresa tan grande que estallé en una risa nerviosa incontenible. Los dos recuerdos siguientes son del olfato. El olor de corcho quemado, un poco acre que siempre flota en el aire de Palafruyel, y que da a los forasteros de fino olfato la sensación de un incendio recién apagado. Y el olor de pana de los trajes de la gente, que siempre se me ha hecho desagradable y agrio. Más tarde asocié este dor con el sonido del roce que hace los pantalones de pana de la gente al caminar. El cuarto recuerdo es desagradable. Es la sensación de angustia que me produjo soñar que pasaba por el borde de la cornisa del campanario. El vértigo siempre me ha resultado insoportable. Soy un animal de tierras llanas, o como mucho ligeramente onduladas. Un animal horizontal. Después se produce en mi memoria un tumulto confuso de imágenes y de recuerdos. Dentro de este desorden inextricable aparece muy precisa la sorpresa que tuve el día en que, en el momento de orinar, sentí que el líquido tenía olor de espárragos. Había comido hacía dos horas una tortilla con espárragos. Comprendí la ley de la causalidad. Al colegio fui desde muy pequeño, a los tres años. Fui alumno del que tenían establecido los hermanos maristas en el barrio de La Rayola, en Palafruyel. Los hermanos iban vestidos de una manera muy extraña. Esto explica quizá por qué me produjeron un respeto tan completo e instantáneo. Llevaban una sotana ceñida al cuerpo con un cordón de borlas y sobre los hombros una esclavina, la media capa que lleva a los propietarios rurales en Francia. Un sombrero pequeño de cura muy sorprendente en el país, porque entonces la mayoría de los curas llevaban teja. Dentro de los zapatos bajos llevaban unos calcetines de paño negro. A pesar de esta singular indumentaria, el colegio era buenísimo, muy serio, de una disciplina perfecta. El hermano Blas fue para mí un maestro inolvidable. Me enseñó, sólida y rápidamente, algunas cosas básicas. El colegio estaba, además, muy bien situado. Las aulas, orientadas a mediodía, tenían en el aire toda la claridad y toda la dulzura de los llanos de Calella. El patio era espacioso y soleado. En aquel sitio pase horas inolvidables. Cada época del año tenía su juego. El trompo, las cánicas de cristal, con unos hilitos de colores en el interior. La pídola, la pelota, closinques. En un rincón del patio había un pobre granado. A pesar de los trompazos que recibía y las heridas que llevaba encima, tenía el humor de florecer cada año. Cubierto de flores rojas, acarminadas, de pistilos amarillentos, era una maravilla. ¿Cuántas horas no pasé entonces embobado, mirando desde el pupitre, el granado sobre el cielo azul lejano, rosa o verde, sobre el cielo azul verde de porcelana de los días de Tramontana? El jueves íbamos al pinar de Marqués, que era como un enorme jardín de pinos alineados, simétricos, ordenados con el delicioso paisaje, lleno de torres antiguas del Hermedás al fondo, encuadrado por las avenidas de pinos altísimos. Aquel pinar oscuro, perfumado de setas, dentro del cual flotaba una luz soñolienta y trémula, me gustaba con delirio. Por la noche pensaba en el ruido grave y solitario que hacía el viento en las altas ramas. Veía la luz estática, dulce, que flotaba bajo el verde dorado de los árboles. En 1904 fuimos a vivir a la casa que mi padre hizo construir en la calle del Sol. Tenía entonces siete años. Mi hermana Rosa aprendía a andar a gatas. Cuando entramos aún estaban los pintores y los empapeladores. Uno de aquellos pintores, un hombre del país que llevaba bigote, se pasó varios días en lo alto de una escalera, el cuello torcido, sacando un poco la lengua, pintando unos tiernos angelitos en el cielo raso de un saloncito. Con un pincel muy fino redondeaba las nalgas de los angelitos, mientras por entre el bigote, con una calma arcaica, canturreaba el pardal. El pardal se sentía, sin embargo, un olor a casa nueva, fresca, agradable. Mi primer recuerdo de lectura va unido a esta casa. Me puse a leer una tarde que hacía calor, sentado los peldaños de la escalera, la información de la bomba de Morral, cuando los reyes se casaron. Fue mi primera lectura consciente, seguida y larga. No sé cuándo, ni cómo, ni en virtud de qué, descubrí un buen día que, objetivamente hablando, en casa se comía bastante bien, dicho sea con perdón. Pero quizás esto sucedió más tarde, siendo ya mayorcito. En todo caso, fue un descubrimiento considerable. Fue la primera noción que tuve de la importancia que como institución tienen las familias de posición suficiente para permitirles ir al mercado con una cierta imaginación y un determinado sentido de la realidad. 11 de marzo Hoy he pasado delante de la casa del Carré Nou, o del Progrés, donde nací. Su fachada alta y fría, siniestra, manchada de goterones de lluvia, no me ha sugerido nada. El poder de evocación de sus paredes no me ha causado absolutamente ningún efecto. Ningún recuerdo concreto, si no es el del huerto de detrás de la casa. En cambio, no hay nada en la calle del Sol que no avive la memoria de mi infancia, de la adolescencia, de un montón de cosas que el paso del tiempo casi ha borrado. De pequeño fui muy temido. Todavía lo soy, y las innumerables faltas que he cometido en sociedad obedecen a mi manera de ser, pasablemente complicada, pero muy incompleta. Tengo la impresión de que mi hermano Pera, en aquella época, era al menos tan tímido como yo. Una de las visitas de casa era el señor cura de la villa, Mosén Soler de Morel. Era una amistad antigua que procedía de la testamentaría del señor Esteba Casadabal. El señor cura fue quien llevó dentro de una maleta, enfundada en una tela gris oscuro, una copia del testamento de mi tío a favor de la curia de Girona. Fue recibido claro triunfalmente con un léxico ditirámbico. Mosén Soler era un vejete blanco rosado, con el cabello fino de color de paja, pequeñito, bien conservado, pulido, de una calidad de celuloide, redondete como un conejito. Sus ojos vivos, con un toque amoratado, desprovistos de fuerza inquisitorial, admirablemente conformes con la matización de su frase y de su adorable gesticulación muy ponderada, lo hacían simpaticísimo. Era de un trato dulce, azucarado, acuciante. Era cariñoso. Este es el hecho irreparable. Ahora bien, casi me avergüenzo de decirlo. Ante lo que esta palabra significa habitualmente, he sentido siempre una especie de insoportable molestia. No sé cómo expresarlo. Es una palabra que para mí ha estado siempre ligada a una artificiosidad gratuita, a una comedia sin ton ni son, de una insinceridad monótona, aburrida. Se podría decir que he sido siempre reacio a comprender esa elemental voluptuosidad de la vida y que he tenido un temperamento brusco, huraño, silvestre. Ahora mismo, si dijese que no soy tan sensual como cualquier hombre del país pueda serlo, haría reír. Pero aún haría reír más, a mis amigos sobre todo, si dijese que soy un voluptuoso. No soy un voluptuoso ni de los adjetivos. A la hora de beber no soy el degustador de las cuatro cotitas. Me gustan las copas finas, llenas, grandes. Cuando Mosén Soler salía de paseo por las calles o por las afueras de la villa, iba precedido por el perro de la rectoría, un animal pequeño, gordo, paticorto, de pelo blanco, con una mancha negra sobre el ojo, rabón, de respiración fatigosa y difícil. Cuando mi hermano y yo descubríamos aquel perro, nos invadía una especie de angustia. Doblábamos la primera esquina, echábamos a correr, huíamos. Los cumplidos de Mosén Soler iban indefectiblemente acompañados de buenos consejos suavísimos, de la entrega de estampitas y confites. En la calle se las veía y se las deseaba para quitarse de delante a los muchachos que se precipitaban a saludarle y a besarle la mano en tropel, cosa que hacía que entre ellos se viesen, para ver quién llegaba el primero, unos cabezazos secos. Cuando me encontraba ante él, no sabía dónde mirar, ni qué decir, ni qué hacer con las manos y los pies. Un día, estando yo en casa, tocaron el timbre de la calle. Fui a abrir. Era Mosén Soler, sonriente y dulzón, con el perro entre las piernas. Se me cayó el alma a los pies. Di un paso atrás, viré en redondo y emprendí una carrera que no acabó hasta el jardín, donde me escondí detrás de la leñera. Todo esto es muy extraño, injustificado, gratuito. Es así. Ahora bien, sería totalmente absurdo suponer que yo no sentía por aquel santo varón el mayor de los respetos. Cuando nos trasladamos a la calle del Sol, a la Casa Nueva, y este es uno de mis recuerdos más antiguos, mi padre recibió la visita de sus amigos. En general, el edificio tuvo éxito. El día que vino el doctor Pons, el médico que teníamos para los casos ordinarios, asistía a un largo examen de todos sus rincones y rinconcitos. Al final, después de las congratulaciones de rigor, al despedirse la cancela, el doctor Pons dio con el codo un golpecito al brazo de mi padre y le dijo con una voz enronquecida por la risa, La Casa Tonet es una buena casa, una de las mejores de la villa. Te felicito, has hecho una buena boda. Tonet es el nombre que han dado siempre a mi padre sus amigos íntimos, los que le tienen menos confianza le llaman señor Tonet. Ahora bien, a los siete años todo es un misterio, pero algunos misterios a esa edad tienen el defecto de volverse obsesivos y pegadizos. ¿Qué quería decir el doctor Pons con su frase Has hecho una buena boda, te felicito? Durante mucho tiempo traté de averiguar el sentido, lo entendí mucho más tarde y encontrándome ya en medio de las dificultades de la vida. Recuerdo tantas cosas de aquella época, los inviernos largos y muy fríos, más fríos que los de ahora, me parece, las tramontanas impetuosas que a veces duraban ocho días, después de las cuales el país quedaba en un estado de fatiga y de palidez como de convalescencia. Las habitaciones glaciales de la casa con las baldosas nuevas que producían el mismo efecto que tener los pies sobre una barra de hielo. Los carámbanos de hielo goteando de los balcones a la calle. El color rosado de la helada sobre las hojas del brécol del jardín. El ruido que hacía el viento en las chimeneas y el humo acre que despedían por la boca y que nos hacía toser. Los días interminables de lluvia que pasábamos en los desvanes jugando a decir misa o mirando caer el agua con la nariz aplastada contra los cristales de la ventana y la mágica sorpresa de la nieve silenciosa y quieta. Los domingos por la mañana íbamos al oficio muy endomingados y embarados. Por la tarde volvíamos a la iglesia para la función habitual. Nos llevaban mi madre y mi tía Luisa hermana de mi padre una señora soltera beata hija de María muy al corriente de la situación eclesiástica local. Cuando la tía nos hablaba de las cosas de la religión en el plano de su pietismo familiar casero siempre nos decía nuestro señor pobrecito se refería claro a nuestro señor Jesucristo porque llamar pobrecito al padre eterno que en el altar mayor está representado en la parte más alta del retablo bajo el techo con una gran barba blanca pero muy bien conservado el ojo imperativo y un aspecto de salud de hierro hubiera sido impropio y probablemente inexacto. La tía era hija de María muy metida en la parroquia y tenía un gusto exquisito para arreglar los altares con trapitos y florecitas. Nos gustaba mucho escucharla su piedad era tierra de un azucaramiento notable. Los domingos corrientes en la iglesia rezaban un rosario que ante la luz amarillenta de los cirios hacía entrar un sueño manso y dulce pero cuando de pronto llegaba una gran fiesta podía ver el triduo o novena y entonces aparecía un predicador forastero y el altar se iluminaba de una manera espléndida. El retablo churrigueresco arrebatado y sonoro tocado por la luz de la cera y por las cuatro grandes arañas que colgaban del techo era un prodigio. Había sido concebido como un gran espectáculo pero los días de solemnidad eran más que todo esto. La luz se prendía en las maderas sagradas desdibujaba formas y figuras y aparecía como una inmensa fuente de relleno sobre la cual chorreaba un jugo de oro espeso y brillante como un hormigueo lumínico. Los sermones solían ser en castellano y como quienes los pronunciaban eran generalmente predicadores de la región resultaban mucho más castellanos que si hubiesen tenido un origen auténtico. Los predicadores eran ampulosos, gesticulantes, declamatorios. Los producían y accionaban con la violencia de la convicción. Había una tendencia tenida por muy respetable a decir las cosas de la manera más enrevesada que se pudiera larga, confusa. Hablaban ciertamente con elegancia o al menos ellos lo pensaban. Cuando la luz les daba de lleno se les veía empapados de sudor, congestionados, frenéticos. Pasada la primera impresión de sorpresa la gente los escuchaba con una benigna complacencia pasablemente bien sentada. Después cuando el predicador bajaba del púlpito la gente se miraba consternada de que el sermón hubiese durado tan poco y que el predicador hubiera resultado tan económico y exiguo de palabras. Pasada Santa Margarita que es la fiesta mayor de la villa y que cae el día 20 de julio íbamos a Calella a la playa a pasar un mes. Mi madre había heredado la casita que el señor Casadeval y su esposa Doña Beatriu se habían construido en el Canadel. Pasábamos un mes delicioso un mes que duraba un instante pescando bañándonos remando y saltando por las rocas. Teníamos un bote que se llamaba Nuestra Señora del Carmen con matrícula de Palamos. Nos gustaba sobre todo remar. Era un ejercicio que podíamos practicar horas y horas sin cansarnos apenas. El sol primero nos llagaba y nos hacía cambiar de piel. Después quedábamos tostados morenos negros y los ojos se nos volvían tan pequeños que apenas se nos veían. Al día siguiente de Santa Rosa 30 de agosto volvíamos a Palafruyel en el carro que transportaba los colchones. Acostumbrados al aire libre a la vida holgada y sin estorbos Clavilla nos parecía estrecha las calles agobiantes y opresivas. Ponernos los zapatos era un problema la ropa nos embarazaba abrocharnos el botón del cuello de la camisa era difícil todo nos iba pequeño a mediados de septiembre caía el primer chaparrón y el país adquiría un aire otoñal y dulcísimo el aire quedaba limpio la tierra perdía espereza los cielos incandescentes del verano se volvían de un azul tierno el chaparrón facilitaba la entrada de los botones en los ojales correspondientes en septiembre solíamos ir unos días al Maspla Yauma y Francisca los colonos nos esperaban en la entrada Yauma un viejo alto y descarnado con unas orejas enormes rústico cargado de ingenio nos llevaba a comer higos y uvas o a pasear por la pineda bajo los pinos solía leernos una traducción catalana de las fábulas de Sopo un libro con grabados al boj burdos rústicos y llenos de relieve las historias de los animales le hacían una gracia considerable las moralejas de las fábulas constituían para él las reglas que conviene observar en la vida a veces cogía su bastón de nebro y nos proponía ir a Monrash a ver a sus amigos eran dos hombres de su edad Martí Macías y Joan Compans cortadores de corcho de mucho renombre aficionados al buen vino y a la baraja Macías era un viejo pequeño y escuchimizado de mejillas chupadas muy devastado de dientes que fumaba una pipa con una boquilla de caña fino como una comadreja la vocecita muy delgada era muy irónico y explicaba historias enrevesadas y generalmente equivocas Joan Compans era un hombre apersonado y protuberante picado de viruelas barbilampiño con un cráneo completamente pelado de un color rosáceo tenía una voz fuerte y grave reía como un niño y hacía quizás sin darse cuenta de segundo en los juegos de Macías a quien admiraba enormemente en cuanto se encontraban aquellos tres hombres quedaban transfigurados por la compañía que se hacían bebían grandes cantidades de vino de resoli o de anisado comían una nuez un puñado de avellanas cuatro almendras con una corteza de pan para hacer de almohada los líquidos parecían tres hombres antiguos volviendo al más al atardecer hacíamos corro a la entrada para desgranar el maíz Jaume explicaba sus inacabables historias de ladrones y hechos ocurridos en la segunda guerra carlista sobre el corro ardía una luz de aceite que proyectaba sombras monstruosas sobre las paredes y el techo abovedado la luz era tan pequeña y dulce y tenía una manera de aconizar tan lenta y suave que antes de apagarse definitivamente ya estábamos todos adormecidos llegaba entonces la hora de ir a la cama y subiendo la escalera a la luz de una vela nos entraba un miedo incontenible la casa era profunda y oscura llena de utensilios extraños los de la agricultura a los cuales no estábamos habituados en la semioscuridad nos imaginábamos sombras extrañas y pavorosas las puertas se cerraban con un ruido de llaves y hierros al llegar arriba escudriñábamos los rincones los guardarropas los armarios debajo de las camas estos registros se producían con los ojos medio cerrados mirando de lado para disimular el miedo que teníamos era horrible ya metidos en la cama en la oscuridad absoluta y clarísima que la eliminación de la vela producía el miedo desaparecía y nos vencía el sueño 14 de marzo ahora finalmente da gusto vivir en Cataluña que la unanimidad es completa todo el mundo está de acuerdo todos hemos tenido tenemos o tendremos indefectiblemente la gripe hace cuatro o cinco años que leo cada día el glosari de Senius en este momento no parece haber para la sección de Eugeni Dors tanto en Ternecimiento como en otras épocas personalmente encuentro el glosari muy afectado y a veces un poco demasiado violinista tengo una tendencia invencible a desconfiar de los que son demasiado artistas pienso a veces en la cuestión de si la concupiscencia lo que suele llamarse habitualmente la concupiscencia no es uno de los móviles más poderosos de la acción por desgracia no siento la acción no siento ni la fascinación del torbellino ni la curiosidad de imaginármelo que puede ser tan fuerte como la primera el río pasa y todo me lleva a quedarme sentado en la ribera la lectura de las novelas de Baroja que he devorado abundantemente estos últimos días me ha arrasado los pocos gérmenes de acción que tenía Baroja es un antiafrodisiaco muy activo es un místico desprovisto del charme flotante imaginativo que a menudo los místicos tienen en este sentido estas lecturas me han hecho mucho daño quizá de joven no se deben leer estos libros furiosamente escéticos o por lo menos conviene alternarlos con algún libro ilusorio pornográfico la franqueza purdanesa en el carrestre de la guardia civil conduce esposada a un chico joven seco moreno con un tupé muy bien peinado transporta a la espalda un saco de conejos y gallinas que se mueven dentro cuando nos cruzamos oigo a mi lado a una mujer que dice con la boca abierta por la sorpresa qué raro tan franco como parecía 16 de marzo el señor Balaguer escribano del juzgado municipal suele tomar café con mi padre es un señor muy simpático siempre que me encuentra me dice ven al juzgado harás prácticas en la carrera leerás papeles verás cosas que te interesarán deben de abrir muy temprano le digo yo a las 10 y media es una hora que está bien hoy a las 10 y media he ido al juzgado está instalado en un rincón del edificio del ayuntamiento se suben desde la calle cinco o seis peldaños y se entra en una habitación grande desnuda de techo altísimo iluminada por una ventana que da un patio vecino muy angosto hay dos o tres mesas unas sillas alrededor unos colgadores y sobre la pared del fondo un crucifijo y un retrato del rey una puertecita baja de un solo batiente da paso al despacho del señor juez conozco de otras veces este despacho es muy reducido con una estantería con libros y papeles y una estufa con un tubo que sale por la ventana de la calle al entrar estaba la luz eléctrica encendida la luz de las dos bombillas quedaba diluida enharinada por el resplandor triste y opaco que venía del patio cerrado en el aire flotaba una mezcla de fetidez de tabaco enfriado y agrio y del hedor inmundo que despide el papel de barba me paro un momento en el umbral de la puerta el señor balaquero ocupa la mesa del fondo una mesa llena de documentos de libros y de gacetas de Madrid un auténtico cafarnaún judicial detrás de él en el colgador está suspendida la capa con esclavina y el sombrero duro que he visto llevar por las calles al señor guardiola secretario titular en el despacho hay un silencio absoluto aquella calma que hay en las oficinas cuando el personal todavía no se ha despertado totalmente se puede oír la pluma de señor balaguer cuya caligrafía es solemne y pomposa rascando el papel doy un paso más detrás del batiente de la puerta sentado en una silla el alguacil con la corra puesta come con los dedos un pescado frito puesto sobre una rebanada de pan clavoca los pelos del bigote le chorrean aceite come con un aire obsesionado absorto concentrando la mirada sobre el pajé el tostado el señor balaguer me descubre por fin se levanta de la mesa se acerca y me acompaña hasta la que ocupa al fondo de la habitación el señor guardiola el señor guardiola me dedica unos aspavientos cordialísimos se pone en pie y me hace con un gesto del brazo estilizado y curvilíneo poniendo la boca en forma de culo de gallina una caricia en la mejilla oh querido dice con una desmesurada cortesía bienvenido a esta casa balaguer encárguese usted ya hablaremos más tarde en este momento tengo un poco de trabajo perdone amigo pla haga como si estuviese en su casa caminando con unos pasitos femeninos moviendo todo el cuerpo un pliego de papel y sostenido delicadamente con dos dedos el señor guardiola atraviesa el despacho y se cierra en la habitación del señor juez el señor balaguer mientras tanto me hace sentar a su mesa delante de él me enseña a doblar el papel sellado me alarga una pluma y me invita a copiar de un libro del registro civil gordísimo una partida de defunción me pongo a escribir con verdadero entusiasmo al cabo de diez minutos de rascar el trabajo se vuelve maquinal pienso mientras tanto en el señor guardiola un tipo extraño es un hombre de unos cincuenta años alto entrado en carnes macilento rosado de cara de ojos azulados escaso de pelo lleva en la cabeza un plafón de cabellos engomados como una peluca tenue todo su cuerpo irradia una impresión de cosa blanda desprovista de consistencia soltero recalcitrante vive con una hermana una señorita beata y ceremoniosa acompañado siempre por ella su carrera ha consistido en una larga peregrinación a través de oficinas judiciales mezquinas su presentación su manera de caminar de hablar de vestir de gesticular ha creado entre la gente la hipótesis de la vaguedad de su sexo en este sentido su vida debe de haber sido muy dura porque ha sido el hazmerreír de mucha gente en su indumentaria hay tres elementos inconfundibles el sombrero duro torrasolado por el exceso de aprovechamiento el chaleco blanco con botones de nácar de una coloración rosada una capa de esclavina con vueltas de terciopelo rojo caminando tiene una manera de jugar con esas vueltas tan femenina retozona y llena de coquetería que a veces hace pensar en alguna vieja cupletista irrisoria y desbarajustada en esto entra el nen de nombre paguina campanero de la iglesia y recadero de la rectoría es un hombre pequeño seco torcido jorobado que camina llevando el cuerpo ladeado diagonalmente con un caliqueño en la boca sin quitarse la gorra se acerca a la mesa del señor balaguer y pregunta con una vocecita atenorada que pone carne de gallina ya ha terminado el trabajo aquel memo a quien se refiere con aquel memo dice el señor balaguer con una indignación apenas contenida quiero decir el señor guardiola hace cinco días que tiene prometida la partida de nacimiento y aún no está el vicario la reclama quiere hacer el favor de reportarse dice crispado el señor balaguer vaya con cuidado con las palabras que usa en este punto de la conversación se abre con un revuelo la puerta del despacho del juez y el señor guardiola que probablemente ha oído toda la conversación pues se ha producido a gritos saca medio cuerpo por el batiente y dice con una cara risueña afectuosísima pagina haga el favor vuelva por la tarde a las seis y media y se la podrá llevar de muchos recuerdos al señor vicario de mi parte está bien dice pagina tétrico seco la puerta se vuelve a cerrar el campanero da un mordisco al caliqueño y se aleja de la mesa el señor balaguer me mira con los ojos tristes en silencio después hace con los hombros un movimiento de indiferencia y vuelve al trabajo el alguacil que ha acabado hace un momento de desayunar saluda cordialmente a pagina cuando éste transpone la puerta de la calle después vuelve a sentarse en la silla del rincón y veo cómo hace pasar voluptuosamente por los agujeros de su nariz el humo de un caliqueño negro como un trozo de pez en una pausa de mi trabajo enciendo un cigarrillo y echo una ojeada más detenida al despacho el día se ha nublado y la luz que baja de la lucerna es más incierta de un gris más denso en el rincón opuesto al que ocupa el alguacil el más oscuro del despacho al lado de una estantería que se ladea un poco cargada de papeles y de volúmenes que me parecen de la alcubilla veo que hay un hombre sentado en una silla absolutamente inmóvil esposado me quedo un poco sorprendido es un hombre viejo vestido de pana desabrochado sin nada la cabeza los cabellos en desorden por la suciedad que lleva encima parece un carbonero está tan quieto se mantiene en una ausencia tan profunda que parece dormir ¿quién es aquel hombre señor Balaguer? pregunto con la voz más baja que puedo producir lo ha traído la guardia civil esta mañana es un leñador la primera vez que lo veo ¿y qué ha hecho? parece que ha robado dos pesetas a un compañero de trabajo ¿y qué piensan hacer? esperamos al señor juez ¿está afuera el señor juez? ha avisado que iba a comer a Calella supongo que vendrá por la tarde pero a la hora de comer ¿qué harán con este hombre? ¿qué quieres? lo tendremos que encerrar abajo no habrá otro remedio a la una menos cuarto en punto el señor guardiola abre la puertecita del despacho del juez se dirige al colgador se pone el sombrero duro y la capa dice un buenos días y se dirige a la puerta de la calle pasando por delante de la mesa se mira con detención las uñas de las manos después de haberse marchado se huele un rastro de perfume dulce y empalagoso pocos momentos después el señor balaguer abre un cajón del escritorio saca una llave inmensa llama al alguacil y le entrega la llave llevad a este hombre abajo ¿no habrá que darle de comer? hable con él usted verá el señor juez vendrá por la tarde antes no podemos hacer nada sí señor muy bien me pongo la gorra y el abrigo el señor balaguer hace lo mismo vamos a comer paso a paso sin decir nada al atardecer voy al café del centro fraternal encuentro a casi todos mis amigos están Tomás Gallat Joan B. Coromina Enric Frigola Josep Bofil de Carreras que todo el mundo conoce por Gori Luis Medir el farmacéutico Casabó Josep Ganiguer larga conversación sobre mujeres la conversación de siempre después alguien sale hablando de la justicia quiero decir de la justicia en el terreno genérico una de las diferencias más acusadas entre las conversaciones del Empordá y las de Barcelona en igualdad social de interlocutores es por ejemplo que estas últimas no se suelen mover nunca del terreno empírico del detalle de los hechos aislados de las anécdotas en cambio en el Empordá siempre hay alguien que tiene la manía de trasladarlas del confuso inextricable detallismo a un plano general genérico cuando surge en la conversación la palabra justicia todo el mundo lanza automáticamente una media risita Tomás Gallard recuerda que cuando Josep Ferré era juez de paz solía decir que la justicia es una cosa muy importante pero que no se debía tener nunca demasiada prisa en hacerla Gori que ha sido juez de la villa y tiene la ilusión de volver a serlo porque cree que el cargo está hecho para él elogia enfáticamente el juicio de Josep Ferré dice el señor Bofill la justicia aplicada rigurosamente aplicada como si fuese un reactivo químico puede causar grandes estragos y una enorme cantidad de víctimas en un mundo que es esencialmente injusto la justicia teórica absoluta es un enorme revulsivo la justicia se debe tomar con calma y debe aplicarse en pequeñas dosis lo que parece darte la razón son las noticias de la revolución rusa insinúa el señor Enric Frigola es posible dice Bofill los rusos están ahora implantando la justicia en su país sufrirán muchísimo lo pasará muy mal se verán obligados a crear un estado meramente policiaco frío siniestro pasarán mucha hambre y sed tendrán que ampliar todas sus prisiones tendrán que abolir todo aquello que hace agradable la vida y así y todo no implantarán ninguna forma de justicia mi idea es que no puede haber alimentos ni una forma mínima de vida en común sin un determinado grado de injusticia ¿por qué tiene que haber mujeres feas y mujeres guapas? ¿por qué tiene que haber hombres inteligentes y hombres estúpidos? no es una injusticia si aplicamos la justicia a una situación así no tendremos más remedio que matar a las mujeres guapas y a los hombres inteligentes en la tertulia la confusión va en aumento nadie sabe qué decir coromina nervioso se muerde una uña los otros nos hacemos aparentemente los distraídos con la nariz levantada fumamos la reunión se disuelve antes de la hora habitual por agotamiento 18 de marzo esta mañana en la alberca del jardín he visto la primera colondrina del año el pájaro estaba en el borde de piedra del depósito muy cerca del agua y trataba con grandes dificultades de beber una gota por la tarde al pasar delante de la iglesia las colondrinas chillaban volando describiendo circunferencias muy amplias en torno al campanario volaban con la boca abierta persiguiendo los mosquitos del aire las moscas y los insectos don Josep Jig farmacéutico de la calle de Caballers fue durante muchos años juez de Palafruyel lo recuerdo ya viejo como una sombra era un hombre pequeño con un bigote caído y quemado pues era un gran fumador y unos ojos fatigados amarillos y rojos flotando en una burbuja de linfa llevaba para estar por casa un pañuelo de seda blanca al cuello de una blancura perfecta era político de tendencia liberal y la tertulia de la farmacia que al parecer era muy viva se hacía y deshacía es el autor de una observación muy aguda sobre los ampurdaneses de los cuales decía que tenemos una imaginación tan exuberante que confundimos las moscas con las águilas lo cual es muy exacto personalmente el señor Jig era claro está a pesar del diagnóstico como buen ampurdanés un hombre de elevada temperatura imaginativa de todos modos hay un hecho que demuestra que fue también un hombre de gran sentido común un día se le acercó el alguacil y con mucho misterio hablándole al oído le denunció que en las afueras de la villa en el molino de viento había sorprendido a un hombre encima de una mujer o a una mujer encima de un hombre no lo recuerdo exactamente no haga caso dijo rapidísimo y con un aire profundamente serio el señor Jig no tiene ninguna importancia y no hay más que hablar ya comprenderá que pueden haberse caído el uno sobre el otro en el mundo pasan cosas muy extrañas el ampurdanés es quizás el hombre más absolutamente entusiasta y elemental de Cataluña siempre que el entusiasmo no deba durar mucho ni prolongarse demasiadas horas seguidas una de las gracias más positivas de este país es la dificultad que parece tener para dejar de producir en abundancia el tipo de hombre que al menos a mí es el que me fastidia más el hombre que me fastidia más es el que habla escuchándose el que mira las puntas de los zapatos cuando anda el que hace tintinear los duros y las llaves en el bolsillo de los pantalones con un aire de fanfarronería el que para hablar de sus cosas indefectiblemente nimias insignificantes os llama aparte y os habla con un aire de confidencia y de misterio etcétera etcétera en el Empordat y en todas partes probablemente que lo pintoresco produce una gran fascinación en este país un hombre reconocido como pintoresco por la mayoría puede hacer literalmente lo que le da la gana quizás el pintoresquismo tiene su moral sensiblemente distinta de la corriente a veces llega a ser perfectamente visible que ante una butad una gracia un colorismo una tontería un adjetivo la moral falla súbitamente Dios nuestro Señor nos ha dado a nosotros los pobres el sentimiento de la dignidad de nuestra propia pobreza el pobre que tiene alguna duda sobre el sentimiento de dignidad de su propia pobreza tiene todas las de perder 19 de marzo San José la abuela Marieta ha enviado un bizcocho con la elaboración de los cuales se distingue mi madre ha hecho natillas pero así como las natillas y el bizcocho del cumpleaños tuvieron una intención normativa la intención de los dulces de hoy ha sido meramente onomástica es decir intrascendente mi padre es un hombre muy metódico a las 10 en punto de la noche cierra la puerta de la calle después de un recorrido general por la casa para comprobar el cierre de las aberturas y se dirige al café Payot su costumbre en invierno es salir a la calle con el abrigo sobre los hombros haga el tiempo que haga solo un día a la semana se pone literalmente el abrigo los domingos en el café mantiene tertulia con el señor Baraguer del juzgado con el señor Mascourt secretario del ayuntamiento con Emery Gironés tratante de carbones y leñas con el señor Jordi conocido por Quica delicado y excelente confitero y si acaece que se encuentre en la población con don Rosén Girbal conocido por Girbal y en el Rossellón por el Marchand Gross El señor Rosén es un especimen humano considerable pesa más de 130 kilos negociante en caballos acogido a pesar de ser una familia absolutamente cristiana que los aires de la gitanería de una manera tan bien copiada que todos sus modos son los del gitano del país no solamente parece un gitano por su manera de hablar sino por su vaga e incierta contabilidad errante confusa y triste acude mucho al café entra en realidad en innumerables cafés del país y es muy apreciado en la tertulia se instala cómodamente se sienta sobre dos sillas es el único de la mesa al que cuando pide café le sirven automáticamente una copita una copita de anís la tertulia tiene una cierta irrisoria amenidad porque sobre ella flota una atmósfera permanente de proyectismo y de posibilismo cuando superada la media hora de chismorrio local entra en su propio ambiente la conversación gira sobre lo que se tendría que hacer haremos esto haremos aquello se tendría que hacer esto se tendría que hacer aquello si hiciésemos esto si hiciésemos lo otro no se trata de que todos los asistentes estén imbuidos del mismo ardor futurista hay matices en todo caso el único que queda ante esta manera de comprender el mundo en el estado de la frialdad más recalcitrante es el señor Mascourt burócrata eficiente aferrado terrible secretario del ayuntamiento resulta sin embargo que cuando el señor Mascourt se pone a hablar de sus aficiones a la pesca que practica desde hace muchos años cada domingo en Tamariú se convierte sin darse cuenta en un delirante y fantasioso proyectista cuando cojamos un mero el día que las lubinas piquen el señor Girval escucha estos insignificantes delirios con un punto de muda displicencia medio adormilado pero a veces quiere establecer exactamente la jerarquía de las cosas y señalar la superioridad que posee y entonces empieza su perorata con un punto de enfático retintín los que hemos probado la vida de Perpiñá dice los que conocemos la vida de Figueras cuando el reloj de la iglesia da las doce campanadas de la medianoche mi padre se levanta de la mesa para irse a dormir para que este horario sufra modificación se tiene que producir en la villa y en la tertulia algún fenómeno insólito se tiene que prender fuego en alguna parte se tiene que haber producido en la tertulia la presencia de algún ingeniero agrónomo volandero y suelto de lo contrario las doce es la hora límite en la puerta del establecimiento todo el mundo toma su camino y se dispersa entonces el señor Jordi conocido por Kika entra en su casa ilumina un rincón de la confitería escoge un surtido de golosinas hace un adorable paquetito y vuelve a salir a la calle bien abrigado con el paquete en la mano se dirige enseguida silenciosamente pasando por las calles más oscuras a pasar un rato en una u otra casa de señoritas he leído Les planetes El verdum de Giuseppe Carnet Carnet es tanto si escribe en prosa como en verso uno de los retóricos más prodigiosos probablemente de la época el dominio que tiene de la lengua y de sus misterios es enorme provoca una auténtica envidia peligro permanente de esta clase de virtusismos caer en el provenzalismo en el juego literario como finalidad confundir la forma con el fondo hablando en términos generales Carnet es gracioso formalmente siempre a pesar de ser barcelonés nunca es chavacano la chavacanería de los escritores barceloneses es observable a veces hasta las notas de sociedad corresponde al ruralismo abrupto y pedantesco de los escritores de fuera en la obra de Joseph Carnet la magnitud del esfuerzo literario no es a veces correspondiente a la autenticidad humana del fondo es la montaña pariendo un ratón Carnet produce el efecto del hombre que ha impuesto unos límites a su vida mental por delicadeza por timidez quizás o quizá también por sentido del ridículo 21 de marzo en este país tenemos una costumbre muy curiosa cuando nos encontramos en la calle dos personas cara a cara no tenemos apenas nada que decirnos pero una vez que nos hemos despedido y hemos dado siete u ocho pasos se nos ocurren de repente una serie de cosas urgentes que decir a la persona que hemos dejado hace un momento entonces la interpelamos a grandes gritos alzando considerablemente la voz gesticulando aparatosamente el otro nos contesta claro está gritando y gesticulando con el mismo ímpetu como mientras tanto vamos caminando y la separación de nuestro interlocutor va aumentando la conversación se convierte en un guirigay terrible al final la distancia se hace tan larga que prácticamente es imposible oír nada entonces uno dice haciendo un gran esfuerzo bueno ya hablaremos el otro responde energuménicamente sí sí ya hablaremos y cuando nos volvemos a encontrar no tenemos nada que decirnos en un momento determinado algunos amigos de mi padre decidieron crear un establecimiento para tomar café y mantener una tertulia sin molestias excesivas le pidieron un nombre que respondiese al espíritu del país y a la finalidad que llevaban propuso que el establecimiento se llamase el Porsche de Masot y que el nombre llevase debajo como subtítulo este añadido centra republica tradicionalista el Porsche de Masot era una reminiscencia de Monrash de la juventud de mi padre la familia Masot sobre todo el viejo Masot fue un personaje liberal y republicano de este pueblo que llegó a tener una gran preponderancia los domingos se reunían bajo el Porsche de Camp Masot los correligionarios del contorno todos ellos con la barretina colorada era una reunión político-recreativa se bebía el vino del país se jugaba las cartas y se hablaba mal del gobierno constituido la abuela Marieta que tenía con el viejo personaje una gran amistad solía decir el abuelo Masot no iba a misa pero era la persona más buena de Monrash la más sensata y de mejor criterio ante los despropósitos no tenía pelos en la lengua mi padre que de pequeño fue muchas veces al Porsche de Masot también conserva de este hombre un recuerdo excelente el añadido por otra parte quiero decirlo del centro republicano tradicionalista es un acierto magnífico a primera vista parece una contradicción y probablemente lo sería en todas partes menos en el Empurtá pero aquí el republicanismo es una de las pocas tradiciones reales y vivas tiene la ventaja de ser una tradición relativamente reciente porque las otras las que se pierden en la oscuridad de los tiempos no sirven prácticamente para nada la invención de este nombre es por añadidura verdaderamente típica del temperamento de mi padre hombre de un carácter más bien torturado y desdibujado dubitativo fácil de pasar de la manía a la depresión este nombre representa un intento de resolver una perplejidad por acumulación de los elementos contrarios del dilema el nombre está bien le dije un día pero Hegel hubiera deducido una síntesis no me vengas con síntesis dijo espantado ya está bien el nombre es bonito después de unos cuantos años de tertulia intensiva el Porsche de Masot se disolvió y en la casa que ocupó en la calle de Caballers se instaló el club tres por cuatro nombre un poco cabalístico pero que significa simplemente un club limitado a doce personas de ahí el tres por cuatro sus fundadores casi todos exportadores de tapones al centro de Europa vivieron siempre con las formas más pueriles del espeso ingenio alemán metidas entre ceja y ceja cuando más tarde decidieron que pudiese tomar parte todo el mundo mientras profesase la ortodoxia capitalista la sociedad se denominó club tres por cuatro y pico mi madre está suscrita al pan de los pobres una revista quincenal y piadosa de Bilbao que solicita caridad a través de todas las formas imaginables sin olvidar la promesa del milagro casero fácil sin espabientos discreto uno de los milagros de la revista es hacer aprobar las asignaturas del bachillerato a los retrasados a mí me parece le digo riendo que sería quizá más sensato hacer la caridad directamente que estar suscrito a las revistas que la piden me mira con los ojos muy abiertos y se queda un largo rato parada profundamente sorprendida en el café Joan B. Coromina dice haber oído a un joven de 19 años preguntar en un momento de arrebato a su prometida de 17 ¿te imaginas carmeta cuando seamos viejecitos viejecitos? 24 de marzo al volver al volver de cacería o de paseo gori va hacia la mercería que tiene en la calle de caballers se instala en su pequeño escritorio y se pone a leer hasta la hora de cenar pauleta una pariente suya despacha en la tienda y con su voz amable y simpática hace los honores como lector gori es un caso extraordinario sería probablemente exagerado decir que le gusta la literatura noble clavesable o espadín pero es un hecho que le apasionan los libros finos y delicados sentimentalmente afectados de movimientos excepcionales con personajes que no pueden coger las cosas si no es con un papel de fumar y el conjunto iluminado con un poco de luna de las confesión de Rousseau dice que son andrajos en cambio de la señorita Loisa para arriba no digamos de las javarie du promener solitaire tiene un concepto elevadísimo todo lo que hoy es tenido en literatura por soso insípido y enrarecido sobre todo si está dado en forma de falso paisaje de falso idilio y de sentimiento de cartón le produce una satisfacción positiva a mí me sorprende que a un hombre tan alto y gordo gori es un hombre muy alto y gordo que bebe en cada comida un litro de vinazo de 17 grados tan saturado de buenos pescados de liebres de conejos y de perdices le gusten las estampitas vaporosas y evanescentes hoy me decía en su despacho que literariamente si hay un hombre equivocado despistado y mal orientado soy yo la literatura decía tiene que ser idealista fina excepcional distinguida tiene que salir de aquí y mientras tanto se ponía una mano en el corazón y por qué la literatura tiene que ser así le pregunto tiene que ser así porque la literatura es para los ratos en que uno no tiene nada que hacer en que no hay nada que pensar que son los únicos en que puede existir la vaga posibilidad de que la gente quiera distraerse leyendo un libro el hombre no ha sido puesto en este mundo para leer libros desengáñese el único problema serio del hombre en este mundo es el de subsistir o sea el de ganar y gastar dinero los hombres y las mujeres dedicamos este asunto el 98% de nuestra vida consciente y quizá me quede corto la literatura será siempre por lo tanto una cosa de domingo por la tarde que es el rato de la semana en que se produce la posibilidad y esto que digo era más cierto años atrás que ahora porque ahora hay cine de que la gente quiera distraerse un rato de su obsesión permanente si la cosa es así ¿cómo quiere que la gente se aficione a su literatura cruda descarnada realista ¿cómo quiere que se aficione si está saturada harta de lo que propone su literatura es redundante a ras de tierra vulgar de una indigesta obviedad ya entiendo sería una lástima que no me entendiese dice con un entusiasmo triunfal y después de una pausa durante la cual se disuelven en el aire del despachito sus carcajadas sonoras resumamos dice a usted le gusta la literatura para cada día esto le lleva a dar demasiada importancia a su oficio toda la literatura que se hace hoy está por ello tocada de pedantería creo que le vendría bien recordar que su oficio no daba hasta hace pocos años más que para entrar en las casas por la escalera de servicio a mí en cambio me gusta la literatura buena que es la excepcional la que recoge sentimientos singulares quiero decir la del domingo por la tarde la bonita después acabamos hablando de su última estancia en Barcelona en el curso de los viajes que como tendero tiene que hacer a la capital no deja de ir nunca a ver las mejores funciones de teatro de cada momento cuando recuerda las últimas que vio se indigna vocifera pierde los estribos esto de que hagan pagar para ver cosas reales cosas que pasan cada día cosas que se pueden mirar abriendo simplemente la ventana es intolerable indigno dice no pienso volver nunca más al teatro que le echo cruz y raya los alemanes según los periódicos continúan triunfando en todos los frentes sin embargo la guerra que está en sus postrimerías la tienen perdida irremediablemente las discusiones entre francófilos y germanófilos son cada día más raras y han perdido totalmente interés a medida que en el campo germanófilo el silencio se hace más denso crece el número de personas que llevan en el ojal de la solapa el botoncito con la inscripción no me hable usted de la guerra es una huida ridícula el empurdá oigo decir es un país de lunáticos de atolondrados de dispersos de alocados y es cierto pero también lo es que hay en este país mucha gente que se pasa la vida levantando objeciones metiendo bastones entre las ruedas de toda persona interesada en llevar a cabo alguna iniciativa o que en una u otra forma se salga de la espesa rutina estas objeciones se construyen gratuitamente al tuntún la reticencia es permanente tanto si queréis matar los parásitos de los frutales como los escarabajos de las patatas tanto si queréis acabar con las moscas de la villa como con la usura de los payeses oiréis decir constantemente en el fondo de todo arrebatado y en este país quizá no hay más que un hombre debilitado y fatigado de sentirse tratado permanentemente de lunático y de bobo quiero decir que hay arrebatados que no son más que hombres explícitamente desafiados después están los arrebatados constitucionales los atolondrados marcados por una fuerza interna los dispersos de profesión estos sin embargo son algo muy diferente 25 de marzo entrado en la iglesia desagradabilísima sensación de mal olor inconcreto de aire respirado y vuelto a respirar agotado devastado de un aire como si le hubiesen separado el oxígeno y hubiese quedado reducido a una concentración microbiana antigua y densa de una calidad dulce insulsa viscosa desagradable una calidad que pone carne de gallina lo siento pero soy sensible a estas digamos pequeñeces hay dos cosas que han contribuido a crearme una sensibilidad adecuada al aire puro y a las cosas limpias el frío que he sentido en la casa del carré del sol en la casa que habitamos en esa calle y la actividad casi frenética de mi madre en las cosas domésticas mi madre dicho sea con perdón es de una pulcritud infatigable constante no para un momento en el siglo de Luis XIV Voltaire cuenta que cuando el ministro Colbert llegaba a su despacho y veía la mesa llena de papeles por despachar se frotaba las manos de gusto no hay nada que le guste más a mi madre que hacer una limpieza general un baldeo dilatado y profundo o dirigir una enjalvegadura con albañiles y peones auténticos la casa del carré del sol la construyó mi padre en el sitio que antes llamaban el Camp del Sous ya abierto a la calle que va de la población a la estación del tren pequeño esta casa tuvo una disposición contraria a la del carreno donde pasé mi infancia la fachada de esta daba a tramontana y así las traseras eran excelentes aún recuerdo las tertulias en su comedor soleado con la pequeña y estirada señora Enriqueta tan bondadosa ligeramente herpética también empaquetada dentro de su corsé la casa del carré del sol por lo contrario tiene la fachada a mediodía y por lo tanto las habitaciones de estar dan a tramontana y son oscuras y frías esta situación se hubiera corregido en parte con la construcción de una galería sobre las habitaciones de la planta baja esta galería sin embargo no se construyó nunca y así desde que entramos en la casa nos tuvimos que habituar al frío era un frío alambicado filtrado concentrado químicamente puro y aún es decir nada no se podría negar que los días más inclementes y crudos no se encendiese el hogar del comedor pero esto no era demasiado corriente mi madre era en este punto un elemento discordante decía que el fuego crea mucho desorden y lo ensucia todo y en parte tenía razón sólo cuando soplaba un viento determinado ahora no recuerdo cuál que la chimenea tiraba de abajo arriba es decir normalmente en aquella época nadie sabía construir una chimenea y encontrar una que funcionase bien era un hecho de simple azar una propina de la divina providencia el frío era por lo tanto hiriente los mosaicos tenían un contacto glacial el aire helador mi madre tuvo que confesar varias veces pues sus instintos de limpieza no le enturbiaban la tendencia a la objetividad que vivir en aquella casa era como ir desnudo todo el invierno pero una vez constatado el hecho no vi nunca que nadie intentase corregirlo más que poniéndose más ropa encima mi madre continuaba en su frenesí de abrir ventanas y puertas aunque la se al cabo de medio minuto de haber saltado de la cama ya todos los balcones estaban abiertos de par en par se pasaba la valleta sobre los mosaicos cada dos días los baldeos semanales eran indefectibles todo esto hacía que el aire dentro de casa fuese purísimo tan puro como el que se da en plena naturaleza me acostumbré pues al aire fresco y no toro vivo recuerdo todo esto con horror no puedo dejar de decirlo pero aquella temperatura espartana contribuyó a crearme una pituitaria quizá demasiado exigente desde entonces hasta hoy me repugna el aire de las habitaciones cerradas los sitios cerrados en que hay gente o en los que ha habido gente el olor agrio que deja la gente las personas perfumadas con perfumes dulces y pegajosos el olor de humo frío del tabaco de humo ya fumado de cocina enfriada de vino bebido me produce como una crispación somática una protesta de mi biología el olor de aire ya respirado devastado saqueado descompuesto el olor de ese ex aire que flotaba en la iglesia me ha hecho salir rápidamente parece que las relojerías deberían ser las tiendas más aseadas precisas más ordenadas y agradables de todas las tiendas del mundo es al revés entráis y no hay ningún reloj que se acuerde en pulsación y ritmo con cualquier otro reloj presente los hay que andan pausadamente de una manera grave y solemne otros tienen una manera endemoniada de funcionar ansiosa y excitada como si tuvieran prisa y quisieran pasar por delante de todos los otros relojes la imposible superposición de los tic-tacs la confusión de los ritmos la agitación de las pulsaciones asimétricas forman un rumor que hace sentir en las relojerías una sensación de galimatías angustioso no son tiendas para personas excesivamente nerviosas no os está bien puedo imaginarme en cambio la delicia que sería una relojería de relojes parados y si queréis vueltos del revés porque no hay nada que incite más a la calma que un reloj parado un reloj dormido si la sinceridad por fortuna es físicamente imposible cada vez que encuentro a una persona aquí abundan que proclama su sinceridad o me invita venga o no venga cuento a producirme de una manera como suele decirse furiosamente sincera siento como si me encontrase ante la forma más pueril más indelicada más grosera de la hipocresía la hipocresía tiene esta ventaja cuando se acusa por un mínimo de exceso enseña la oreja de madrugada trato una vez más de leer a Bertaguet no he podido hasta ahora terminar ni un solo canto de la Atlántida o del Canigó me avergüenzo incluso de confesarlo hago otro esfuerzo incoeliente el asunto no funciona toda esta enorme geología todas estas historias desorbitadas no me producen el menor interés comprendo que estos escritos son una gran cosa y que las literaturas tienen que contener estos balumbos de la misma manera que en los grandes palacios tiene que haber enormes chimeneas que no calientan meramente decorativas y tapices colgados de las paredes comprendo asimismo que mi sensibilidad es muy incompleta pero no puedo evitarlo la sensación de vacío la escombrera de verbalismo glorioso efectista pero totalmente desligado de la vida humana auténtica la sonoridad grandiosa de las estrofas me esteriliza toda posibilidad de atención o de curiosidad he oído suspirar alguna vez la mística la poesía mística de Verdagé pero yo querría que alguien me explicase qué relación tiene este país poblado por esta clase de payeses por esta clase de palurdos de la industria y del comercio con la mística querría que alguien me explicase qué intención tenía Verdagé en tratar de ligarnos a través de la mística con una literatura tan intrínsecamente forastera la gente no quiere acabar de comprender pero algún día tendrá que hacerlo que la posición de un escritor de hoy ante la realidad la curiosidad que le mueve la pasión que le domina es de un sentido totalmente diferente al de cualquier posición literaria académica de cualquier otra época sociedad o ambiente lo que antes era la excepción el realismo ahora es la regla abril de 1918 2 de abril como siempre he sido pobre dice Joan B. Coromina en el café he pasado muchos ratos de mi vida escuchando a la gente parece que presuma usted de ser pobre dice Gori con un inicio de indignación muy visible está claro no creo haber perdido el tiempo ya se lo regalo considera que hay alguna razón para encontrar interesante la pobreza si me dice que sí le diré que es un deplorable insensato dice Gori acalorado dando un puñetazo en la mesa los ojos enrojecidos notoriamente desencajado por el vinazo de la cena después paga la consumición y sin dar las buenas noches sale a la calle en la mesa quedamos un poco sorprendidos Coromina está blanco como la pared Coromina tiene razón dice Enric Frigola con su habitual mezcla de timidez y de frialdad Frigola es un propietario que ha vivido en Estados Unidos es profesor de idiomas en la escuela de la villa añade ser pobre tiene pocas ventajas naturalmente pero tiene esta tener que escuchar a la gente escuchar forma parte de la estrategia de los pobres no quiero decir que se haya de escuchar a todo el mundo se ha de escuchar a quien conviene eso sí hay que escuchar bien o al menos dar la impresión de que se escucha bien hay que dar la impresión de adhesión activa a la persona que habla se puede tener el pensamiento donde se quiera pero hay que dar la sensación de presencia y de adhesión a la persona que habla esto último es bastante sencillo consiste en mantener una cierta vivacidad en los ojos mirar de una manera tierna y solícita y hacer mientras tanto con la cabeza los movimientos de asentimiento paralelos a las cosas que la otra persona va formulando también es muy útil decir de vez en cuando ¿quiere hacer el favor de repetir lo que decía hace un momento? ¿tendría la amabilidad de aclararme el concepto a que aludía hace un instante? los hombres quieren que les escuchen es lo que les gusta más les gusta más que el dinero que las mujeres y que comer y beber bien un hombre escuchado se convierte en un presuntuoso absolutamente feliz ahora bien cuando los hombres se saben escuchados se vuelven débiles estos momentos de debilidad son la única rendija a través de la cual puede desprenderse una gota de generosidad del granito humano es de estos momentos de los que un pobre puede aprovecharse si no lo sabe crear ni sacarles provecho malo el sistema de la parasitología establecido naturalmente entre los hombres y entre los hombres y las mujeres se basa en la adulación en el gusto físico que da el sentirse adulado y la forma más activa y disimulada es decir más eterna de la adulación es saber escuchar de una manera natural activa y discreta contribuye mucho llegar a esta naturalidad no cometer la tontería de mostrar lo que uno sabe realmente los propios conocimientos si es que se tiene alguno se han de saber disimular hasta el punto justo sin caer en cambio en el extremo de acentuar demasiado la propia estupidez Frigola habla muy deprisa con algún temblor en las manos sin hacer en cambio el menor gesto ruborizado como si le diese vergüenza hablar una risita sarcástica helada en la cara el arte de escuchar continúa diciendo se comprende es terriblemente cansado y vale realmente la pena poseer una renta para ahorrarse y tener que practicarlo a mi entender la forma más concreta y agradable de la independencia es poder vivir sin necesidad de escuchar a nadie los hombres muy fuertes de una gran aptitud biológica no suelen escuchar nunca a nadie estos hombres causan realmente un gran efecto se lanzan a hacer las cosas a ciegas sin meditarlas contando solamente con sus instintos con sus personalísimos cálculos desprovistos de claridad sin hacer nunca caso a los demás en el antiguo testamento los personajes grandes fuertes potentes actúan sin la menor previsión sin sombra de prudencia movidos por el torbellino impetuoso de su temperamento es impresionante la cantidad de inconsciencia y de locura que entra en la producción de las acciones humanas tenidas por importantes pausa que se alarga en la mesa se ha producido un silencio considerable un silencio envuelto por el ruido de las otras mesas Frigola mira el techo del café arruga la frente y el entrecejo como si hiciese un esfuerzo doloroso da dos o tres chupadas al cigarrillo y dice de repente preocupado ahora no recuerdo lo que quería decir sentimos todos una sensación de alivio como si nos quitasen un peso de encima al salir del café oímos tocar a fuego y vamos a ver lo que pasa es un fuego pequeño insignificante un minúsculo almacén de tapones que arde encrespado como un haz de pajuelas años atrás cuando se prendía fuego medio pueblo acudía mi sorpresa es la de constatar que este se está produciendo tan sólo delante de cuatro gatos y ve a dos serenos una pareja de la guardia civil los vecinos interesados en que el fuego no se propague y dos o tres curiosos procedentes de la taberna del barrio estos últimos años con las dificultades que la guerra ha traído ha habido tantos incendios que su interés se ha evaporado totalmente se ha desvanecido el pequeño almacén se quema en medio de la indiferencia general y sin que ni siquiera se oiga el ruido de un cubo esto está visto dice Tomás Gayat buenas noches y a descansar mañana será otro día ahora paso a paso nos dirigimos todos a casa 6 de abril si algún día decido escribir unos retratos familiares quizás se podrán aprovechar los detalles siguientes en virtud del curioso principio tan corriente en el país que nos lleva a creernos diferentes de lo que somos en realidad mi padre se tuvo siempre por un hombre práctico por un hombre de acción esto le llevó a una serie de aventuras de las cuales salió generalmente apaleado y al cabo arruinado hubiera podido hacer admirablemente cualquier cosa que le hubiesen mandado porque es un hombre concienzudo y escrupuloso temperamento entusiasta convencido de que en el país todo está por hacer porque vive en un estado de atraso general hubiera sido un hombre de equipo como ahora suele decirse de buena calidad todas estas cualidades se han visto sin embargo destruidas por el trasfondo económico de las cosas que nunca supo valorar por esto muchos de sus amigos dicen que si se hubiera limitado a ir al café a leer el periódico habría doblado la fortuna y conseguido una vida regalada las críticas que se le hacen sobre su falta de sentido práctico clenervan se defiende recordando la poca conciencia que hay en el mundo en este mundo incompatible con las personas honradas y esto es verdad hay muy poca moralidad en este mundo pero quizás si se tiene un sentido moral tan quisquilloso vale más entrar en un convento o quedarse en casa uno puede divagar sobre los orígenes de la moral quedándose fuera de los negocios hacerlo desde dentro es peligroso y arriesgado es evidentemente desagradable pero cuando se está en el baile hay que bailar algunas veces he tratado de saber en qué consistió en casa la educación familiar cosa de la cual se habla ahora tanto no he llegado nunca a desendrañarlo ¿en qué pudo consistir? a veces he llegado a la conclusión de que la educación familiar consiste en el mantenimiento del respeto se entiende del respeto autoritario no voluntario sino impuesto a ciegas los padres se convertían en unos pasmarotes y los hijos tenían que obedecer esta obediencia se conseguía en el caso de mi familia no utilizando una u otra forma de método contundente sino creando entre padres e hijos una sensación de distancia era lo que se hacía entonces en el país no había otro método en caso de no utilizar el bastón bien entendido los hijos estaban en una situación de desamparo los padres eran el refugio natural y este hecho creaba el respeto esta situación duraba hasta alcanzada la adolescencia en este momento comenzaba la descristalización y muchas veces el respeto se convertía en una forma de ironía de adhesión bastante incompleta los críos a veces son insensibles elementos puramente vegetales y otras veces pueden tener mucha ironía en general displicente y oculta este pequeño mundo es muy complejo en realidad la llamada educación familiar consistía en transferir la cuestión al colegio hoy me parece que los padres no tenían ninguna capacidad ni ningún procedimiento para resolver la cuestión y que no habían tenido otro remedio que pasar el paquete al colegio no recuerdo haber mantenido con mis padres ni antes ni inmediatamente después de tener uso de razón una conversación que no fuese estrictamente familiar administrativa por decirlo así en los colegios al menos en el que frecuenté no vi nunca nadie que se ocupase de la educación familiar entonces la pedagogía no comportaba ningún elemento de ternura ninguna actividad marginal educativa supongo que siempre ha sido así la pedagogía no ha sido nunca tierna y si lo ha sido ha sido de una ternura muy escondida poco visible en el colegio se mantenía el respeto a los padres porque este era uno de sus inmortales principios la cuestión de los colegios no era la educación familiar en estos establecimientos la cuestión decisiva era la disciplina la disciplina antes que cualquier otra cosa en los colegios religiosos este hecho quedaba un subrayado por las características del personal que no tenía ningún cultivo sentimental y que estaba simplemente preparado para mantener la disciplina la pedagogía la gramática la aritmética etcétera y la religión considerada sobre todo como pedagogía y como disciplina así pues no sé en qué consistió nuestra educación familiar el respeto existió ciertamente la educación no sé en qué pudo consistir por eso me resulta imposible decir cuál hubiera sido mi modo de ser si esta educación hubiera funcionado no tengo más que la sospecha de que hubiera sido muy diferente posiblemente no habría sido tan tímido ni tan sarcástico ni tan soñador ha existido en mí una tendencia al respeto que con el paso de los años se ha ido reduciendo el resto ha sido muy vaporoso e incierto un terreno en el cual he vivido sin mucha responsabilidad sin saber muy bien lo que hacía sospecho que la abuela Marieta tiene convicciones sólidas y concretas una de sus convicciones más arraigadas y permanentes es que no se debe estar nunca parado que hay que hacer una cosa u otra en todo momento cada tarde va al más a pie siempre vestida de negro con el pañuelo a la cabeza y el cesto es una viejecilla pequeña de ojos azules y mejillas color de rosa en el más trabaja dos o tres horas sin parar entra y sale del huerto sube y baja cose una saca arranca una hierba barre un rato come una nuez o una almendra parece una hormiga habla de una manera pausada y monótona con calma sin gritar nunca prestando interés a todo lo que se dice pero sin dar la impresión de que le afecte en nada al caer la tarde vuelve a la villa con el cesto repleto lleva un cogollo de col tierna dos patatas cuatro cebollas una zanahoria un manojo de perejil Luiseta tía Luisa Luiseta cuando habla de religión es su fuerte saca siempre a relucir lo que ella llama las cositas la religión tiene unas cositas dice con un luminoso minúsculo rubor lo veo venir de lejos a la hora de paseo de la calle de caballés a este ampurdanés es un muchacho pequeño rubio nervioso un azogue hablamos un rato mi amigo salta de una cosa a otra como un saltamontes de rastrojo con una facilidad desconcertante una inextricable verborrea una gran vehemencia fatiga por la variedad por las mismas razones que fatigaría un bailarín bailando espontáneamente le pasará lo que se observa también en otras personas del país de tanto hablar cogerá una afonía y cuando pueda decir alguna cosa con sentido no podrá articular más que un soplo en los dos minutos y medio que ha durado la conversación me ha hablado de Bergson y de la casta Susana de la iglesia de Castelló o Dampurias y de la última sardana de Carreta después me ha dicho que todo el mundo divaga que la falta de juicio es inmensa que no hay nada que hacer y de repente se ha marchado encendido corriendo a ver según ha dicho a una señorita es desagradable pienso esta manera de ser tan corriente en el país pero reflexionando un momento sobre ello y haciendo un sumario examen de conciencia me pregunto si hay alguna razón que me permita creer que soy en algún aspecto diferente de este joven tan típico dejo los detalles aparte hablo del fondo mismo después de darle vueltas resulta que las mujeres naturalmente me interesan pero no recuerdo haber hecho nunca ningún esfuerzo por tener una de verdad hasta el punto de que ahora mismo puedo decir con el poeta fiama de amor en el cor non me rimasta quisiera estar en todas partes y no me muevo nunca de casa lo querría acaparar todo y en realidad todo me es indiferente querría tener dinero y a la primera dificultad me echo atrás querría 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 que con este temperamento qué podría hacer en la vida haré algo más que charlar pasar vagar deliberar huir me pasa lo mismo que aquel hojalatero de palafruyel que un día me decía sabe lo que hago cuando me desborda el trabajo cuando me acosan por todos lados pues ahora se lo diré me voy a dormir 11 de abril casi todos los vecinos de la casa que habitamos en la calle del sol están reñidos están a matar se odian y se pelean constantemente cuanto más pequeño es un pueblo más fuertes son los estragos de la proximidad de la gente los sentimientos provocados por los contactos humanos demasiado inmediatos pueden llegar a tener una objetividad tan sólida que se podrían estudiar con la misma precisión que uno puede poner en la observación de las arañas o de las hormigas contempladas desde una nube estas animosidades resultarían insignificantes si pudiesen ser vistas apreciadas de cerca fastidian y molestan porque generalmente resultan incomprensibles un día que confesaba a Gori mi incapacidad para comprenderlas me dijo a usted le extraña todo le recomiendo no perder mucho tiempo en el trabajo ridículo de abrir puertas que ya están abiertas a ver si usted caerá también en el error cometido por los federales de Sanfiliu de Guishols y por nuestro señor Jesucristo de creer que el hombre es redimible en la esquina de la calle vive Rosetta Alba una mujer de una estructura física importante y elevada como su nombre indica habiéndose quedado viuda muy joven habiendo visto morir a sus hijos y siendo una mujer muy aficionada a asomar la cabeza por la puerta y por la ventana de la calle y hablar con la gente que pasa ha sido un poco criticada se cree que se dedica como en la edad media a facilitar combinaciones sentimentales complicadas secretas dificilísimas sería un poco difícil de aclarar en todo caso en Palafruyel estas cosas no tienen importancia todo está aquí de par en par abierto y las amenidades del arcaísmo no son apreciadas como probablemente se merecen Rosetta se lleva bien con todo el mundo quizá la alcahuetería tranquiliza y estos son mis vecinos en este año de gracia que se va deslizando lentamente 12 de abril mi padre que me ve dar vueltas alrededor de los libros de texto me invita a subir al desván de la casa aquí estarás bien me dice si quieres trabajar un rato nadie te molestará y así por la tarde después de andar vacilando un poco por toda la casa he subido arriba del todo mientras con los libros bajo el brazo voy enfilando los peldaños me sorprende la luz dulce blanda suave que baja del óculo del tejado una delicia el desván forma una gran habitación de techo bajo con los cabrios visibles llena de cachivaches perfectamente ordenados y bien puestos en la casa la presencia de mi madre es visible por todas partes sospecho que si pudiera ordenaría hasta los sentimientos las ventanas se abren ante un terrado que se orienta hacia el mediodía desde este terrado se domina el maravilloso paisaje de los alrededores de la villa y al fondo entre las curvas que describen los altozanos se ve un poco de mar este terrado es una de las mejores cosas de la casa a pesar de ello hacía años que no había hecho acto de presencia como muchas personas de mi tiempo de familia católica y de casa más o menos buena he jugado de pequeño a decir misa y a hacer el cura estos juegos se producían en este mismo desván los diez de lluvia concretamente recuerdo que un pequeño compañero que venía a jugar con nosotros mostraba una cierta maña cortando casullas con las amplias hojas de noticias busco entre los cachivaches también apilados bajo techado si queda algún rastro de los juegos antiguos y no encuentro nada ¿qué se habrá hecho de un altarcito de madera dorado con unos filetes blancos que un año nos trajeron los reyes? todo está ciertamente muy bien puesto pero si ahora pretendiese encontrar algo concreto es seguro que el fracaso sería total el orden tiene esto de malo paraliza admira invita a no tocar nada invita a dejarlo todo para mañana dejar una cosa para mañana es dejarla para siempre los desvanes bonitos pienso son aquellos que tienen un aspecto de cafarnaún caótico y desordenado llenos de cachivaches maltratados de una amansada melancolía estos desvanes de casa son demasiado fríos no recuerdo si aquellos viejos juegos clericales nos gustaban o no nos gustaban causábamos en todo caso un cierto efecto a determinados espíritus y un día oía una criada de casa decir a una amiga suya a estos niños les dan todos los gustos quieren un tambor tienen un tambor quieren una trompeta tienen una trompeta quieren decir misa dicen misa he pasado la tarde pensando en estas cosas otra tarde perdida irremediablemente leyendo a Víctor Catalá me he preguntado muchas veces si en el campo hay la profusión de dramas que la escritora supone y ve hay un drama enorme en este mundo el dinero pero me parece que no es exclusivo del ruralismo es muy general en la montaña no sé si hay tantos dramas en el llano seguramente no tantos no conozco la montaña Víctor Catalá la conoce más claro está conoce muchas montañas y el Montgris un Montgris quizá demasiado escenográfico efectista y maeterlinquiano y la gran impresión que causa esta escritora proviene quizá del hecho de que leyéndola uno siente que si se desnudase su obra de escenografía costumbrismo naturalismo y sociología artístico-recreativa resultaría una creadora de novelas policiacas considerable 16 de abril a veces me paseo por las calles con el exclusivo objeto de mirar la cara de los hombres y de las mujeres que pasan la cara de los hombres y de las mujeres que han pasado de los 30 años qué cosa más impresionante qué concentración de misterios minúsculos y oscuros a la medida del hombre de tristeza venenosa e impotente de ilusiones cadavéricas arrastradas a años y años de cortesía momentánea y automática de vanidad secreta y diabólica de abatimiento y de resignación ante el gran animal de la naturaleza y de la vida hay días que invento cualquier pretexto para hablar con la gente que voy encontrando les miro a los ojos es un poco difícil es la última cosa que la gente se deja mirar me espeluzna ver la escasa cantidad de personas que conservan en la mirada algún rastro de ilusión y de poesía de la ilusión y de la poesía de los 17 años en la mayoría de los ojos se ha difuminado todo brillo por las cosas inconcretas y graciosas gratuitas fascinadoras inciertas apasionantes las miradas son duras o mórbidas o falsas pero totalmente arrasadas son miradas puramente mecánicas desprovistas de sorpresa de aventura de imponderable ayer se produjo una avería en los hornos de corcho conglomerado y los obreros tuvieron que dejar el trabajo antes de hora uno de ellos entró en su casa y se encontró con la sorpresa de que un hombre en calzoncillos estaba sentado en un balancín en el corredor de la casa con el aire de tomar el fresco satisfecho y sonriente a su lado había una mesita con unas galletitas y un vasito de vino rancio eh maestro ¿qué hace usted aquí? preguntó el marido con un aire literalmente estupefacto he venido a dar un encargo a tu mujer y como empieza a hacer calor ya lo comprenderás dijo el que parecía tomar el fresco con una voz muy pausada el marido quedó tan absolutamente sorprendido que se quedó paralizado y no pudo articular una sola palabra mi amigo R. Medir suele afirmar el señor Medir es muy erudito en cuestiones de historia local que los palafruyalenses tenemos una especial capacidad para quitarnos rápidamente los pantalones y quedarnos en calzoncillos en cualquier sitio y haga el tiempo que haga es incontable el número de personas de palafruyal pero quizás en todas partes es igual que solo piensan en hacer comilonas hacer un almuerzo una comida una merienda una cena a veces una merienda cena esto es ideal ¿casi se puede afirmar que este es el único ideal? debe ser por esto por lo que la noticia según la cual el ciudadano Berges de la calle de San Martín se ha hecho hacer por el sastre Borrell unos pantalones especiales para ir a las comidas ha tenido una circulación simplemente normal todo el mundo lo ha encontrado justificado y plausible no conozco estos pantalones pero una persona que los ha examinado metódicamente me asegura que son eficaces holgados graduables y muy bien ideados cuando hace pocos días don Narcís Miquel se estaba muriendo con un peso de más de 130 kilos don Narcís es un señor de la época gloriosa de la villa de la época del champaña francés del whisky escocés y de la cerveza de Munich decía angustiado a sus familiares salvadme haced todo lo posible si salgo de esta os prometo que no volveré nunca a comer tanto la promesa del señor Narcís ha quedado sin embargo reducida a una mera hipótesis de trabajo para hablar como los científicos que los hechos posteriores han derrocado ahora que ya está sano come como antes quizá más que antes hay tres platos del país sobre todo que hacen andar de cabeza a la gente la fascinación que producen es tan grande que muchas personas por tenerlos harían dos horas de camino sin pensarlo demasiado estos platos son el arroz negro con marisco y un buen sufrito el niú con pejepalo tripas de bacalao un pichón y alioli la langosta con pollo nosotros mismos el grupo de mis amigos concedemos a estas cosas una importancia considerable si por la razón que fuese nos viésemos obligados a prescindir del resopó que marieta nos sirve de madrugada pensaríamos que la vida apenas tiene sentido que es absurda y amarga enric frigola decía hoy que conoce a un hombre sensible corpulento y gordo que siempre que se siente eligerado de pasiones y estorbos materiales en estado de gracia se tiene que aflojar un poco el cinturón como ante esta información coromina inicia una carcajada frigola le increpa con una indignación que me parece equívoca entre irónica y crispada usted se burla de todo le dice le doy pruebas físicas de estados absolutamente espirituales y lo toma broma es que se puede aspirar a más es usted insaciable pensándolo fríamente el único momento de la vida en que debe de ser imposible negar la existencia de la providencia debe ser el instante de morir 21 de abril mi divagación por el desván de la casa aconsejada por mi padre ha dado un cierto resultado pero no en el sentido de haberme facilitado romper la corteza de los libros de texto en una cómoda he encontrado muchos papeles familiares todos ellos relacionados con mi rama materna y con el señor Esteve Casadeval concretamente me ha parecido comprender que antes de que el señor Casadeval fuese a Cuba ya habían ido allí unos tíos suyos por cierto con escasos resultados y digo escasos porque ninguno de ellos volvió para hacer de americano por estas calles solo uno hizo un viaje esporádico y escribió unas notas sobre Palamós fascinado sin duda por la belleza extraordinaria de su bahía Una persona seria preocupada por las cosas que realmente tienen importancia no siente otro deseo al empezar a escribir que buscar en la memoria de las personas más próximas aquellas reminiscencias sustanciosas que presentadas al público pueden hacer efecto y de ese modo dar consideración al que las explica He mirado por todos los rincones familiares he revuelto mi árbol genealógico he interrogado a los más viejos y encontrado muy poco Evidentemente en casa lo que abunda es lo gris A ninguno de mis antepasados se le ocurrió ser un héroe o un gran hombre y no tendría nada de extraño que yo padeciese esta falta de empuje de mis abuelos El caso es que si hubiese encontrado tan solo un gorro rojo o unos calzones bordados ahora sentiría una satisfacción que en estos momentos me sería necesaria y una consideración que me ayudaría a ganarme las simpatías de los críticos La brisna de título que he encontrado es esto Lo más que se puede decir es que es una cosa que no vale la pena El otro día revolviendo papeles cayó en mis manos un viejo periódico El Eco Bisbalense Este periódico que tiene la tara de haber hablado mal varias veces de su conciudadano el pintor Benet Marcadet Según este el pintor Marcadet vivía abarraganado en Barcelona como si sobre los preceptos del decálogo hubiera pasado con ímpetu arrollador el término de prescripción de las fincas rústicas Esta ha sido la manera de hablar de pintura usada en ciertas épocas Por otra parte en la Bisbal siempre han sido muy jurídicos En la colección encontré un artículo descriptivo que debió de pasar desapercibido escrito por un tío mío en segundo grado hombre muy pintoresco que fue cómico tuvo de diversas damas distinguidas diversos hijos naturales emigró a América donde llegó a tener un gran negocio de adobados y murió loco y pobre en un hospital de la Villa Libre de Hamburgo Este honorable antepasado hizo un viaje aquí hacia 1880 y describió en un artículo liso y llano que contrasta con la pedantería la afectación y el gusto por la paja que tienen las descripciones de la época Clavilla de Palamós tal como él había dejado en el año 1855 Muchas veces me he preguntado por qué este tío abuelo que no era literato que si escribió estas cuatro líneas fue más bien porque Dios quiso la primera y única vez que se encaró con una cuartilla habla de Palamós que para él era una cosa extraña y no describe Calella de Palafruyel que fue su pueblo Contestar a esta pregunta no ha sido una estéril preocupación de sobrino-nieto sino que me ha ensanchado los conocimientos familiares lo cual es siempre útil aunque a veces no sea muy agradable Mi pariente Badulaque Notorio se encontró en el curso de su viaje embarrancado por una falta crónica de dinero debió ser como una anemia de cartera maligna y recalcitrante de Palamós antes de que le fuesen presentadas las facturas habituales se escabulló pero pasaron unos años no muchos años y un día sus acreedores recibieron noticias del chapucero la mayoría tuvo que hacer un esfuerzo para recordarlo porque la memoria es una facultad muy oportunista y se adapta admirablemente a las posibilidades Goethe dice que la memoria llega justo donde llega nuestro interés cuando se le ha puesto una cruz a una deuda la memoria aunque el tiempo pasado sea irrisorio se va volando por el espacio y se diluye en el cielo azul se encontraron con un pliego de papeles más gruesos que una carta corriente los papeles venían de Chile encontraron primero un cheque por la cantidad de la deuda no satisfecha pagadero en la primera esquina eso les dio una cierta iluminación dulce y sonriente a la cara porque aunque el señor Maragal haya dicho que el Empurdá es el palacio del viento a los habitantes de este palacio les gusta notoriamente cobrar después en un tarjetón de visita en el que había sobre el nombre y los apellidos de mi pariente un triángulo que circunscribía un ojo humano de una fijeza turbadora rayado verticalmente por el hilo de una plomada leyeron una frase que encuentro deliciosa y que tiene un cierto gusto de criollismo y de banana esta frase es digna de figurar en una letra que sirviese de soporte a una lánguida americana decía la frase pagando se es feliz finalmente se encontraron con un largo manuscrito elaborado sobre un papel de barba en una redondilla un poco anémica aunque sensiblemente demasiado afectada uno de los afortunados acreedores se consideró en el deber de sentirse agradecido y valiéndose de las amistades que tenía en el incipiente periodismo comarcal hizo publicar el manuscrito en la mencionada hoja bisbalense es un escrito que rezuma nostalgia creo que pagar una deuda atrasada dice mucho a favor de una persona pagarla acompañando el documento con un escrito de recuerdo y de exaltación de la villa donde residen los acreedores no suele ser habitual una muestra tal de delicadeza quiere decir a mi entender amigos no hablemos más a todo nos puede pasar un día u otro lo pasado pasado el escrito que hago referencia es el que va a continuación es muy objetivo y no está mal su valor aumenta para mí por ser el único escrito conocido de mi pariente y lo único un poco delicado que he encontrado en la historia externa de la larga serie de mis antepasados dice así en el año 1855 Palamós era una población llena de encantos ahora ya ha comenzado a perder carácter con el tiempo las fábricas y la actividad del muelle que se deberá construir lo borrarán todo en aquella época era una población de marineros y navegantes de pequeños industriales y tenderos rica y muy limpia se parecía a cualquier población de la costa de Génova olía a hierbabuena si os volvíais del lado de la tierra y a marisco si os encarabais con el del mar en mi tiempo salieron de Palamós dos o tres expediciones a pescar el coral de las azores y de cabo verde y esto da mucha vida esta industria está hoy en manos de buzos griegos que navegan en jabeques destartalados piratean y hacen el aragán la bahía de Palamós en el fondo de la cual se encuentra el pueblo me ha parecido siempre de una gran elegancia esto algunos amigos me lo han discutido pero siempre les he dejado que dijesen entonces el pueblo tenía poco perímetro y se apiñaba sobre un macizo de rocas por una rampa se bajaba al mar desde la playa se veían miles de ventanas ventanitas y lucernas que parecían nidos colgados de las paredes blancas ante la población había una especie de explanada de rocas que entraba en el mar y al final una escollera desconchada y aplastada roída por las olas en esta escollera había siempre fondeado algún bergantín al final se alzaba un palo muy alto rematado por una argolla que servía para sujetar una linterna de minero por la noche la linterna se encendía y daba una luz roja débil como envuelta en telarañas en las noches de invierno el viento hacía temblar la linterna y a veces emitía un destello agudo que punzaba como una aguja en la explanada había cinco o seis tabernas de mala muerte ahumadas y grasientas se vendía horchata de pícaro y caña sin rebajar exteriormente tenían un aire miserable y desgarrado pero dentro me encontraba bien me gustaba sobre todo un bergantín minúsculo que colgaba del techo rojizo de una taberna pintado de blanco y negro al cual no le faltaba nada la persona más importante de aquel barrio era rosa una mujer alta cuadrada pálida como una muerta que bebía la caña como si fuese agua rosa ratoneaba por el muelle fumaba medio caliqueño detrás de los bocoyes y se entendía con los embarcados rosa llevaba unas medias con rayas rojas sabía tres o cuatro canciones de su época pero no podía cantar porque siempre tenía la boca seca a rosa nunca la había visto nadie borracha y tenía fama de nigromante y el notario de palamós que llevaba una capa llena de desgarrones decía que el hígado de aquella mujer debía de ser soluble en alcohol las calles de la población eran muy estrechas empedradas con guijarros de riera las casas eran amplias y un poco oscuras conterrado en los atardeceres de verano la gente salía a los terrados a orearse se veían chicas con vestidos claros y se oía el griterío de los niños era muy entretenido en aquella hora estática y encantada ver volar las palomas de un tal señor marqués el palomar era con el campanario la punta más alta del pueblo a veces al triángulo de palomas el señor marqués se le mezclaban gaviotas y alguna golondrina tardía con frecuencia alguna gaviota se descolgaba de su círculo y se dejaba caer planeando sobre las aguas muertas del puerto a esa hora palamós tenía un aire lejano y colonial de una sensualidad compleja y retorcida siempre me parecía que en un atardecer de aquellos podría tener una entrevista con la señora del boticario que tenía los ojos llenos de fuego o con la hija del aduanero por la noche se oía el resuello voluptuoso un poco fatigado del mar y si estaba muy tranquila el crujido de los cabos de anclaje de los bergantines en las noches de luna palamós parecía algo irreal y fantástico suspendido sobre el mar muchas tardes iba a la plaza el muro de la población que daba al mar era como una encía y la plaza formaba como el vacío de la encía desde la plaza se veía todo el panorama de la bahía pasaba allí las horas muertas encantado en el horizonte a poniente entre humos se veía el cabo de Tosa de un color de vinagre y dentro de la bahía la playa de Aro que era como una pincelada color de azafrán sobre el verde espeso y húmedo de los pinos un peñascal en el cual hervía la espuma y la torre Valentina antigua torre de señales después la tierra se hundía en un valle lleno de pinos que llegaban hasta la parte de Tramontana de Palamós entre los pinos y las primeras casas había unos huertos con cuatro legumbres y una higuera con una oropéndola amarilla y estilizada me entretenía mucho mirando el movimiento del pequeño puerto en la explanada había siempre una barca volcada con los costillares al aire oía el golpear de los calafates y veía cómo trajinaban con una olla de alquitrán que despedía una homareda también me entretenía mirar los descargadores los carros los caballos y los carabineros cuando salía o entraba algún bergantín o alguna goleta era un acontecimiento en la plaza se formaba un grupo que discutía la maniobra y hacía comentarios entonces era muy joven y me parecía que todo aquel juego de velas de cuerdas y de banderas era un prodigio complicado muchas veces rodando por el mundo me he acordado de Palamós y de la vida tranquila y plácida de sus habitantes a menudo estando solo y desesperado por el mal aspecto que tomaba mis negocios me mordía los puños pensando en la gente de aquí que no parece sino que trabaja para tener hambre tiene hambre para poder comer come para hacer el amor reposadamente a su mujer y hace el amor para tener limpia la cabeza y las entrañas me he mordido los puños he visto que era un memo un iluso y un ignorante pero han pasado los años y no he encontrado remedio ni he vuelto esto dice y así acaba el artículo de mi antepasado este artículo es el hecho de más peso que encuentro en mi genealogía gris y vulgar 24 de abril cuando en una casa hay un loco declarado casi todos los que forman parte de la familia lo son un poco los milagros en tanto que implican la ruptura de las leyes más generales que pueden imaginarse plantean el problema de saber si realmente convienen si yo tuviese pongamos por caso una renta es posible que pensase que no convienen pero un pobre un pobre que no cree en milagros es no solamente cien veces más pobre de lo que realmente es sino que por añadidura es un pobre equivocado el único tesoro de los pobres es el milagro posible ser rico ser rico e independiente es en todo caso muy difícil para llegar a tener alguna cosa en este mundo se tiene que haber pasado por muchas largas desagradables dependencias pero en fin es concebible lo que es literalmente inconcebible es ser pobre e independiente sólo debe de haber me parece dos formas de ejercicio del libre albedrío la fuerza y la astucia el famoso Trica mi amigo Trica de Yansá habrá sido uno de los precursores ampurdaneses más activos del comunismo pero resulta que ahora ya no lo es después de la revolución del año 1909 se estableció en Yansá un hermano de Ferrer Guardia era un hombre plácido que llevaba una gran barba blanca anarquista bucólico horticultor y jardinero muy experto creador de maravillosas rosas llegó a tener muchos amigos su anarquismo idílico y bondadoso basado en la generosidad y la fraternidad universales prendió sobre todo en el espíritu de este tipo de ampurdanez solitario e individualista agricultor del huerto del olivar y de la viña aficionado a los terrenos pobres y retirados situados entre el cielo y la tierra iban a verle le escuchaban embelesados hombre discreto interesado en hacer la menor cantidad de ruido posible sus discípulos resultaban también discretos pero esto no quiere decir que no se infiltrasen en su compañía atolondrados y gritones uno de ellos fue Trica el cual pasó su juventud proclamando a todo el mundo que quería oírle se tienen que hacer partes iguales partes iguales casualmente su mujer heredó una casita un trozo de viña y un huertecillo y los del pueblo claro le dijeron Trica se tienen que hacer partes iguales partes iguales y así el pobre Trica se habrá pasado la segunda parte de su vida teniendo que decir indignado y efervescente cada dos por tres y una puñeta partes iguales y una puñeta está claro que esta es una manera de hacer pasar el rato como otra cualquiera pero a la larga cansa e invita a escurrir el bulto de uno o de otro modo en los pueblos vale más no tener ninguna idea que cambiar de opinión esto último no lo perdonan ni los amigos Enric Frigola dice en el café soy partidario de tener pocos libros tengo observado que cuantos más se tienen menos se leen La vida en estos pueblos es espantosa asfixiante horrible No sé si en todas partes es igual pero aquí en este país solo tienen densidad peso sabor e importancia las cosas los intereses las manías personales El país en tanto que integración de ciudadanos sobre aspiraciones de carácter genérico está por hacer ha de construirse Los intereses generales solamente existen cuando se produce la presunción de que repercutirán en la propia personal contabilidad Así hablamos horas y horas de los dolores de los otros con aire abrumado Somos capaces de gesticular y de hacer tantas muecas como convenga deliberando sobre el abandono el atraso y la miseria que lleva sobre sí el país Pero todo esto es intrascendente tiene el mismo tono de indiferencia con el que hablamos del tiempo salvo bien entendido que el tiempo no afecte al trigo o a la viña Oigo que Gori dice en el café La música a la música ¿Y si hablásemos con un poco más de sinceridad y respeto? La mejor música que he oído la escuché en la notaría del señor Kumané cuando este señor una vez abierto el testamento lo leyó resultando que me había nombrado heredero La voz del notario Kumané no es una voz musical es generalmente opaca a veces se le quiebra un poco a menudo hace un gallo que pone carne de gallina os aseguro que aquel día la voz del señor Kumané me pareció infinitamente melodiosa encantadora fascinante salgo a la calle a tomar un poco el aire No me canso de leer los ensayos de Montan así paso horas y horas de la noche en la cama me producen un efecto plácido sedante me dan un reposo delicioso encuentro a Montan de una gracia casi ininterrumpida lleno de continuas inagotables sorpresas una de estas sorpresas proviene creo yo del hecho de que Montan tiene una idea muy precisa de la insignificante posición que tiene el hombre sobre la tierra 26 de abril a ciertas horas del día a media tarde por ejemplo el perfume de las acacias que ahora empiezan a florecer en la calle del sol es de una dulzura literalmente embriagadora quizás un punto demasiado dulzón un olor de postal excesivamente pegajoso viscoso triste acacia viene de acanto que en griego quiere decir espina no hay nada más extraño a la acusada sensación que dan ahora las acacias que la etimología de su nombre es una etimología de invierno que en estos días de primavera produce un efecto rarísimo hace días intento concretar en pocas líneas la impresión que me ha causado una reciente lectura del poble gris de Santiago Rusiñol el libro podría ser exacto excelente perfecto y no lo es la idea la realidad el tema la impresión dada en cada capítulo no puede ser más concreta y precisa todas las personas que vivimos en un pueblo aunque este pueblo sea un poco más agradable menos aragonés diríamos menos caricaturesco que el pueblo gris sabemos que cada capítulo del libro responde a una realidad observada directa indiscutible pero Rusiñol coge estos hechos los desliga los manipula los deforma los exagera los aumenta o los empequeñece proyecta sobre ellos un monótono mecanismo humorístico y convierte algo vivo palpitante en un juguete en una banalidad en una irrisoria maquinita ante la realidad la realidad maravillosa Rusiñol no tiene ningún tacto es incapaz de la menor delicadeza la interpreta mecánicamente con la frialdad de un engranaje con la ineluctabilidad de una rueda que produce frases y coloca adjetivos siempre igualmente rusiñolescos esto hace que cuando se tiene una cierta práctica en la lectura de sus libros se pueda adivinar a frase leída lo que dirá el autor y la frase siguiente esta manera de hacer constatada página tras página fatiga positivamente sobre todo en los momentos en que el autor trata de hacer poesía pues no hay nada peor en poesía que adivinar indefectiblemente después de una frase la que tiene que venir pienso que a través de Rusiñol se puede llegar a comprender con claridad que la peor tara que puede tener un escritor es el manierismo Rusiñol que se burla siempre de las máquinas ahora acaba de publicar una máquina para azucarar fresas dibujada por él es el autor más maquinal de la literatura catalana moderna en todo caso Rusiñol es un caso de dilapidación de prodigalidad de facultades impresionantes sin precedentes encuentro hermos por la calle lleva una gorra de patrón de pesca negra de seda un poco de helado sobre la oreja bajo la gorra ahora que hace tres días que no se ha afeitado y el pelo blanco como un cepillo pincha sobre la piel negra presenta un aspecto de gorila impresionante sobre la linfa amarilla de los ojos le flotan unos filamentos sanguíneos cogió las fiebres en argel y toma quinina tiene un aspecto algo marchito vamos a la taberna de Yerbasi a tomar un vaso de vino no parece que esté muy contento quiere irse a vivir solo a agua sellida está cansado de trabajar kitín guimés que sopi dos cops dice está seguro de que en agua sellida con un bote y cuatro cordeles se ganará la vida seré el varón de cala de cabres nadie me mandará en nada quizá no comeré mucho pero haré lo que me parezca por otra parte el año es malo no se ha cogido ningún calamar siempre hace mal tiempo cuando llego a casa con las manos vacías pienso en lo que pensará doña Rosa y sufro estas declaraciones me enternecen si realmente admiro algo de los hombres es el ansia de libertad que tienen después de repente mirándome cara a cara me explica que hace pocos días en Can Batje en la taberna de Calella había un señor forastero que decía que antes años atrás la gente pensaba que el sol giraba alrededor de la tierra y que después se descubrió que la cosa iba al revés que la tierra giraba alrededor del sol tú debes de saber algo de todo esto dice con una risita que no sé muy bien si es respetuosa o burlona supongo que ya me lo explicarás cuando te venga bien lo que decía que el señor es un hecho no puede discutirse ah sí dice sorprendido claro hombre de Dios bien muy bien pero y qué dice rápido brusco un poco vejado y qué llenaremos la olla con todas estas niñerías tomás gallat dice en el café los banqueros son unos señores que os dejan el paraguas cuando hace sol cuando llueve es un poco más difícil coromina que sigue con una creciente atención las noticias que traen los periódicos sobre la revolución rusa y la abundante secreción de comentarios periodísticos que se hacen ahora sobre el socialismo afirma que gallar tiene razón que el régimen capitalista es caótico desordenado irracional caprichoso dilapidador y tacaño al mismo tiempo y que toda persona que necesita de la banca para llevar a cabo cualquier iniciativa por buena que sea tendrá que pasar por un calvario siniestro esto que ha dicho Coromina dice Gori animándose súbitamente es una verdad literal axiomática indiscutible el régimen capitalista es un régimen desordenado irracional caótico irracional esta es la palabra exacta es además un régimen de puro capricho y por lo tanto doloroso cruel triste si si tiene toda la razón el régimen capitalista es todo esto que dice y aún muchas otras cosas más desagradables nos podríamos pasar toda la noche acumulando maldiciones pero si me lo permite le haría una pregunta es que usted de todo esto que acabamos de decir y de todo lo que aún podríamos añadir deduce la necesidad de sustituir este sistema por algún otro sistema elaborado apriorísticamente francamente a veces me lo parece se lo parece válgame Dios discrepamos a usted le parece que de todas las imputaciones que hemos proclamado imputaciones perfectamente objetivas sobre el capitalismo se deduce la necesidad de sustituirlo yo creo al contrario que estas invectivas demuestran la absoluta necesidad de defenderlo y mantenerlo en todos los terrenos el capitalismo es irracional caótico incomprensible desordenado caprichoso injusto doloroso triste absurdo exactamente como la naturaleza y la vida la naturaleza la vida humana es igualmente caótica irracional desordenada injusta sanguinaria caprichosa delirante incomprensible cruel triste a usted que es un hombre inteligente activo honrado el banquero solo le escuchará si va a llevarle dinero en cambio abrirá la caja aquel señor que vive tres puertas más arriba y que es un imbécil pero a mí la naturaleza me ha dado esta nariz impresentable cuando hubiese podido darme una perfecta este hombre ya rico que vive como un miserable cargado de porquería acaba de heredar una fortuna con la cual no sabrá qué hacer pero también a todos nosotros nos hubieran podido proveer de un bazo fuerte resistente y fresco y hemos de ir tirando con un bazo que parece de segunda mano y qué deduce usted de todo esto deduzco que naturaleza vida y capitalismo es todo un mismo vino el capitalismo ha nacido de la vida humana por las mismas razones que en la primavera nace la hierba de la tierra esta naturalidad de nacimiento y de manifestación no prejuzga la moralidad o la inmoralidad del sistema en la naturaleza no hay nada intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo en la naturaleza no hay más que pura cosmografía absoluta indiferencia no hay nada que obedezca ningún fin trascendental lo que presupone en todo caso esta naturalidad de nacimiento y de manifestación es una indiscutible fortaleza biológica una pujanza intrínseca esta fortaleza en tanto que creadora de injusticia es repugnante asquerosa intolerable está bien perfectamente de acuerdo pero nunca he visto en ninguna parte que la naturaleza pretendiese instaurar la justicia ¿dónde ha visto usted eso? hubiera sido perfectamente justo que enamoradizo como soy por índole la naturaleza me hubiera dotado de una nariz elegante graciosa fascinadora y aquí me tiene circulando con esta deplorable porra que ve ¿no consideraría usted ridículo que yo me atribuyese la pretensión de sustituir esta naturaleza por otra más justa repartidora de narices perfectas helénicas y de bazos impremeables al alcohol fuertes y resistentes? sería una pretensión manicomial ahora usted indignado ante las calamidades del capitalismo lo quiere sustituir le quiere matar su forma biológica la espontaneidad de su manifestación su interna pujanza lo quiere sustituir por un régimen racional justo ordenado satisfactorio desde el punto de vista de la moralidad rutinaria y mediana usted cree que la mera sustitución de un régimen real aunque cruel por un régimen artificial aunque hipotéticamente perfecto tiene que implicar por fuerza un beneficio seguro para la generalidad lo dudo no lo creo los franceses suelen decir que a menudo se pierde lo bueno por la manía de tener lo mejor yo parto de la idea de que pasar de un régimen real aunque irracional a otro régimen cualquiera imaginado no implica necesariamente pasar a un régimen mejor puede muy bien representar a pesar de la perfección teórica del régimen propuesto pasar a un estado infinitamente peor más malo más doloroso de muchas menos posibilidades es usted un conservador recalcitrante dice Coromina nervioso y excitado un hombre sin imaginación y usted es un niño de pañales dice Gori abocando dos botellines de caña a su café 29 de abril mientras voy paso a paso hacia el mar de Joffriu veo desde la carretera un muchacho que hace volar una grúa una cometa por decirlo como en Barcelona el niño se mantiene derecho sobre las torretes las torretes son unas montañitas que cubren por el norte la villa de Palafruyal la curva que hacen estos altozanos es dulce y larga parece el presentimiento de un cuerpo de adolescente tendido el hilo de la cometa dibuja en el aire una concavidad pura amplia madura suspendida en la claridad del aire la cometa alterna una oscilación nerviosa con una inmovilidad rígida tirante la cola de trapitos rojos hace un movimiento de péndulo el viento blando pequeño suave aguza sutiliza acaricia la concavidad que hace el hilo como una forma viva flotando en el aire tarde de primavera magnifica media tarde las golondrinas chillan en las cornisas de las casas poca gente en la calle tres o cuatro personas que vienen con el pote de aluminio de buscar la leche las acacias florecidas con la pequeña flor blanca exhalan un olor mórbido un poco triste se oye calle abajo el golpear de los martillos del yunque de un herrero tres o cuatro puertas más allá de mi casa el hijo del fontanero con la ventana abierta hace sus monótonos inacabables ejercicios de violín desmayados no hay nada más eficaz para poner carne de gallina que oír tocar el violín de una manera desinflada el día se ha alargado el cielo de poniente tiene un color de naranja muy tenue como el sonido del violín de lampista este color que de una manera más bien inconsciente me parece la quinta esencia de la cursilería es el color de fondo de las estampitas cuando llega este tiempo me pregunto de dónde me vendrá la desfibración el vacío que siento en el corazón y en el espíritu en estos atardeceres de primavera una de las pocas cosas que me construyen quiero decir que me distraen es la contemplación de un huerto como los que hay por los alrededores de la villa admirablemente cultivados son unas puras exquisitas delicadezas de labor oigo el caminar acompasado de un viejo animal haciendo rodar una noria mal engrasada que chirría es la pobre música de una pobreza ilusionada por las verduras tiernas un hombre manoteando en la cuerda de un pozo llena un aljibe un muchacho con lazada en la mano repasa una reguera en estos huertos hay una frescura que viene de la tierra el verdor de las hojas la tirantez de la savia la blandura de los tejidos vegetales parecen dar suavidad y reposo al entendimiento la fuerza de la vegetación combate la agonía de la luz y del día mirar al cielo oír las colondrinas no hacer nada contemplar la vaguedad de la vida de las cosas calma los nervios la juventud es triste porque en esa edad solo se tiene receptividad pienso para las cosas inconcretas es decir para la nada cuando empieza a hacer calor las personas tenemos en este país olor de lana de cordero en el invierno de humo de leña verde de pino estos deben ser los olores que despide la raza latina de la vida de la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!